¿Cómo le va el gusto de saludarlos? Muy buenos días. Martes 24 de mayo, víspera de feriado, víspera de una de las fechas más importantes para la argentinidad. 25 de mayo de 1810 se conmemora la revolución de mayo. Si bien es cierto la revolución filosóficamente no representa eso precisamente, porque simplemente va a ser un cambio de poder o de poderes, ya lo vamos a analizar, pero sí va a configurar un hecho desde el punto de vista del escenario, el cambio y lo que va a marcar para el futuro en lo que terminará constituyéndose la República Argentina. Argentina no existía en esa época, existían las Provincias Unidas o existía el Virreinato del Río de la Plata más precisamente, que después se van a convertir en las Provincias Unidas del Río de la Plata. Va a pasar casi 50 años hasta definitivamente asentarnos como la República Argentina. A partir de Rivadavia y que esto va a ocurrir en 1850 después de pasar por la Confederación Argentina, que estuvo a justo José Durgiza como uno de los presidentes. Con la capital, claro, está en Paraná entre Ríos. Pero bueno, señores, allí entre Castel y Saavedra le dijeron al Virrey Cisneros, es hora de que te vayas, es hora de que llames y se va a constituir al otro día, mañana precisamente, la Junta de Gobierno. De manera que a partir de ahí comienza un hecho trascendente que va a configurar, que va a darnos esto que es la República Argentina, esto que en algún momento llamamos patria y que ahora algunos quieren llamarla matria y estamos en la discusión permanente de lo que debiéramos ser y lo que no somos. Ya lo dijo Cicerón, para quien no sabe a dónde va, no hay viento que lo favorezca. Y es el caso nuestro. Si no nos ponemos de acuerdo en las políticas de Estados, si no nos ponemos de acuerdo a la clase dirigente, los poderes, señores, a dónde vamos, nos va a seguir tocando cosas muy opacas, muy mediocres, con el agravante de que esto es tiempo y esto es vida y las generaciones futuras se estarán postergando cada día más. Usted tiene hijo, usted querrá tener nieto, usted tiene nieto y que le estamos dejando. Todos, ¿eh? Porque es fácil echarle la culpa antes a los militares, después a los políticos, pero es la sociedad. Tenemos que mejorar todo. Las cosas que han pasado en materia de inseguridad, las cosas que pasan en materia de corrupción, tenemos que solucionarlas. No podemos seguir viviendo así. Vamos a ir rápidamente en el arranque de este programa, como lo hacemos siempre con los valores, con los indicadores climáticos. Voy saludando a la señora Laura Trejo. Laura, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Juan. Buen día a toda la teleaudiencia. Arrancamos un martes agradable en la provincia de Tucumán con los indicadores climáticos. No va a haber lluvia. Hemos arrancado con mañanas frescas, como siempre. Estamos en otoño-invierno. Vamos a mostrar rápidamente cómo está nuestro hermoso Jardín de la República. 12 grados la temperatura actual, según lo que dice el reporte del tiempo. Detalla en su página oficial. Vamos a tener una jornada cálida. Vamos a tener un día con sol pleno para este martes. 10 hemos arrancado la mínima y el cielo va a estar un poquito nublado hacia la tarde-noche. Pero de todos modos, tenemos un muy buen pronóstico para la jornada de hoy. Para la zona de altura, porque en la zona de Tafí del Valle, 6 grados, Rosa, Maicha del Valle, 10 grados y en Pinar de los Ciervos, 5 grados. El resto de la jornada de hoy vamos a tener una jornada con el cielo algo nublado. La temperatura mínima que se va a registrar arrancó con 10. Estamos a esta hora con 12 grados y la máxima 25 grados. Para mañana miércoles feriado. Mañana miércoles feriado se espera una jornada similar a la de hoy, con una temperatura mínima de 12 y una máxima de 23. Va a estar lindo para comer el locro tradicional del 25 de mayo, pero hay sí para mañana probabilidades de lluvias. Atención. Digo esto porque el reporte lo indica así. Nos vamos a algunas principales ciudades que conforman, por supuesto, este hermoso Tucumán. En Aguilares, por ejemplo, 10 la mínima, 24 la máxima. En la zona de Alderetes, 9 la mínima y 24 la máxima. Estos son algunos de los reportes de las principales localidades cercanas a nuestra provincia, a nuestra capital. Así es, la Madrid dice 26 grados la máxima, 11 grados la mínima. El saludo para toda la comunidad allí en el sur de nuestra provincia. En Amaicha, el Valle, ya lo dijimos, 23 grados la máxima, 12 grados la mínima. Voy saludando al hombre que tiene su cargo el trabajo de la información deportiva. ¿Cómo le va, estimado Cachorro? ¿Cómo te va, Juan? El placer de saludarte. Muy buenos días para vos, para los compañeros aquí en el estudio. Por supuesto, para toda la teleaudiencia, además noticias de América Tucumán. Excelente arranque de jornada. Nosotros empezamos a anticipar los títulos del ámbito deportivo. Todo lo que vamos a estar desarrollando en la jornada de hoy. Vamos a estar hablando de la actualidad de los equipos tucumanos que, a ver, con la actualidad de San Martín ya podemos hablar de que los equipos tucumanos, tanto Atlético como Tucumán, están en este pequeño receso que vamos a tener futbolístico. Pequeño parate en donde descanso también, por supuesto. En realidad San Martín va a tener ahora, o ya tiene, un breve descanso porque Atlético Tucumán ya ha comenzado la pretemporada. Recordemos hace ya una semana en la provincia de Salta. Va a empezar ya la pretemporada en nuestra provincia. Se van a venir una serie de amistosos. Y por supuesto que de aquí para adelante vamos a tener que hablar mucho del tema de los refuerzos. De quiénes podrán llegar, de quiénes seguirán, si es que hay jugadores que siguen saliendo de las respectivas instituciones. Hasta acá solamente hay dos bajas confirmadas. Una por equipo, Milton Selys en San Martín y el paraguayo Doldán en Atlético Tucumán. Y todavía no hay refuerzos. Pero lo que sí podemos, de alguna manera, confirmar son las posiciones que empezaron a requerir los directores técnicos. Atlético Tucumán que busca, atención con esto, un arquero, busca laterales, busca un volante central y tendrá que ver seguramente con este mercado de pases que recién se abre y que empieza de alguna manera a tener sentido luego de lo que ha sido la final y el cierre de campeonato del día domingo. Atlético que va a tener, reiteramos, partidos amistosos que estará jugando frente a Central Córdoba de Santiago del Estero y un San Martín que, luego del partido del día pasado domingo, ya queda un plantel licenciado por unos días. Luego nuevamente los trabajos. Tiene que seguir trabajando San Martín, más allá de que el próximo fin de semana va a quedar libre. La posibilidad de sumar cuatro refuerzos para el equipo de Pablo de Múnar y hasta acá lo que pudimos averiguar es que el técnico pidió jugadores de jerarquía. Si son refuerzos que sean jugadores importantes los que puedan llegar a ocupar un lugar en este San Martín. Vamos a estar hablando también de todo lo que sucede con la Liga Tucumana de Fútbol que nos quedó pendiente. El show de goles de lo que es la actual fecha número 6 que se está disputando en la Primera División y también tendremos el fútbol del ascenso. Además, las demás disciplinas con el básquetbol que tiene su curso en la Liga Federal, lo que sucede con el volei, lo que sucede con el rugby, todo esto y mucho más en el transcurso de esta mañana. Como siempre, en más noticias por América Tucumán. Tendremos varios partidos hoy por la Liga. Atento que Trinidad, que recibe a Santa Ana, no se va a jugar ese partido. La policía en otra muestra de solidaridad con el deporte local. Creo que es Albornoz, el jefe de la Policía del Sur que dijo que no hay manera de cubrir ese partido. Fueron a revisar a la cancha y dijeron que la cancha no estaba en condiciones cuando ya Trinidad jugó dos partidos. No es el primer caso que los comisarios no adhieren, no piensan, no piensan en lo que tienen que hacer. La mejor, a ver, a ver, que se entienda bien. El mejor trabajo preventivo de salud y ocios sociales es apoyar el deporte. Tiene que haber una política de Estado en este sentido. Y así como hay ministerios, algunos ministerios que se han creado, necesariamente debe haber un ministerio de deportes en Tucumán. No puede ser las cosas que pasan. No puede ser la política de Estado o del gobierno darle plata a San Martín y Atlético. Porque esa plata no se invierte más que en jugadores de fútbol profesionales. La otra pobre gente que hace jugar Trinidad, que hace jugar San Ramón, Santa Rosa, que hace jugar Granero, a como dé lugar, están con las categorías formativas, con las inferiores. La mejor manera de invertir es invertir en el deporte. Estamos hablando de fútbol en cualquier disciplina deportiva. Pero, ¿sabe? Uno de los pilares es la seguridad y la seguridad de la policía, básicamente. Y no entienden muchos de los comisarios, estudiaron o no aprendieron, que deben preservar el deporte. No deben pensar que solamente tienen que ir a cobrar plata. Porque aquí hay otro problema, señor televidente. La policía ya no le pagan cuando va a la cancha como era antes. Ahora recaudan, la plata va a la liga, la liga le deposita una cuenta para todos estos policías adicionales y después cobran a los dos meses. De manera que también hay descontento por la paga. Antes iban porque de alguna manera cobraban in situ, cobraban ahí. Ahora no pasa eso. Entonces están molestos. Pero ¿qué culpa tiene la gente? No, que se pelean. Quisieron mandarlo a jugar en la cancha de Santa Rosa y es peor. O sea, vas a tener que pagar, vas a tener que pagar el viaje de uno y el viaje del otro. La verdad, señores, así no se puede. Todos San Martín Atlético, estamos todos bárbaros, todos lindos, todos bonitos. Aquí hay que ver, 53 instituciones federadas tienen el fútbol tucumano. Tiene que estar el apoyo del Estado. Tiene que entender la gente del gobierno, que no es lo mismo, que esto tiene que ser una política del Estado. No puede ser darle plata, a los que hacen baile, a los que hacen timba, a los que hacen joda y no darle plata a la gente del deporte. Que tampoco hay que darle plata, solamente que cubra la seguridad y que cubra la policía en los partidos infantiles. Hay otras provincias como Salta que el agua y la electricidad están subsidiadas para que todos puedan tener agua y todos puedan tener luros clubes. Y aquí, aquí estamos en veremos. Aquí es más importante darle plata a gente que no hizo bailes que darle plata a las instituciones. Total, ellos con esa plata traen artistas, se llenan de guita y bueno, está todo bárbaro. Señores, no pongamos las pilas con el deporte. No puede ser el deporte únicamente de San Martín Atlético. Julio Daniel Urueña, ¿cómo le va el gusto de saludarlo? Sí, qué cuenta de bueno. Y bueno, aquí estamos. Nos enteramos que, claro, la pobre gente de Trinidad, lo digo pobre con mucho respeto, ¿no? Se entiende lo que se quiere decir de todos modos, pero por las dudas... Es asediada, es vilipendiada, es mirada peyorativamente por algún comisario del sur. Ya lo vamos a individualizar y le vamos a poner la foto para que la gente sepa. Es porque no hace nada. No hace nada. Con mostrarlo no va a pasar nada. Pero que abra los ojos. Que abra los ojos que este comisario debe tener hijos, debe tener nietos o va a querer tener nietos y no querrá que caiga en los males sociales que tenemos actualmente. Señores, si tú, si querés que tu hijo no sea drogadicto, no sea alcohólico, no sea timbero, no sea un borracho, invertir en el deporte. Seguro que sí, porque ahí va a estar contenido. Bien, Juan, pasó ayer un linchamiento a un sacerdote vecinal en Simoca por un presunto abuso de una menor. Hay versiones encontradas sobre esto. Dada la situación, no hay ninguna denuncia. El sacerdote fue, el cura fue rescatado por la policía, tiene fractura de mandíbula. Hay dos versiones. Una indicarían, según familiares, que podría haber sido el sacerdote, el abusador. Otra versión indica de que la menor le habría confesado al cura que era víctima de abusos sexuales y el sacerdote no habría dicho nada. No habría actuado. Claro. Así que por ahí son las versiones que se están manejando con relación a este caso muy delicado, como son todos estos tipos de derechos. Usted sabe que hay una imposición en el secreto de confesión. Si es que lo hizo en ese ámbito la criatura. Así que bueno, la verdad que penoso, triste si llega a ser cierto, de las dos formas que sea. Y bueno, que actúa la justicia. Pero está en la comisaría, no sé si fue trasladado a un hospital o algo, pero tenía fractura de mandíbula. Llamamos a quien está a cargo de la comisaría de Simoca. Ahí están las imágenes que le había pedido a Lauri de lo que pasaba ahí en Simoca. El municipio, el pueblo convulsionado. Imaginate, Juan, una noticia de esta que involucra al cura párroco de la localidad, sin lugar a dudas, que moviliza y mucho. Bueno, no respondieron desde la comisaría. Vamos a insistir dentro de un rato para ver si nos dan más detalles. Lo cierto es que todavía no hay una denuncia. Que no quiere decir que se pueda estar formulando en las próximas horas. Totalmente. Vamos a seguir el tema de cerca. Seguro que sí. Bueno, Daniel, se habló que podría venir el presidente. Sí, se habló, vamos a ver qué sucede. No está confirmado. No, no está confirmado. Iba a ir al sur también porque decía que no quería estar en el Tedeum de mañana. Se habló de un viaje a... Sí, finalmente va a estar, va a asistir al Tedeum. Sí. Alberto Fesada, sabemos que es el Tedeum. Te machucan por todos lados. Ah, bueno, el Tedeum es la acción de gracias que se hace por el nacimiento, por la creación de la patria. Claro, bueno. Es una acción de gracias. En ese marco... Que algunos lo han politicado los presidentes. Siempre se esperan los Tedeum. Para conocer, porque es la oportunidad que tiene la iglesia de dar su posición en cuanto a la realidad social. Claro, y algunos se molestaron, como Alfonsín en su momento. Como Kirchner, que no asistía. Claro, de ser un acto formal solemne pasó a ser un púlpito de la política. O sea, lamentablemente. Porque es una acción de gracias. Eso es técnicamente lo que se hace en un Tedeum. Se agradece a Dios por el nacimiento de la patria. Y van todos. Alfonsín, perdón, Alperovich, iba acá, a la casa, a la catedral. Pero bueno, algunos se pasaron y empezaba esta cosa. Que ahora van si quieren y si no quieren no van. No pasa a los argentinos. Si quieren vienen al 9 de julio y si no quieren no vienen. Juan, anoche, en la tarde noche de ayer, finalmente, en el marco de un acto, que por supuesto que no tiene validez legal, sino simbólica, asumieron, entre comillas, las nuevas autoridades del gremio de ATEP. Sabemos que hay una disputa ya que lo va a dirimir la justicia en cuanto a la impugnación de las elecciones que se realizaron el pasado 15 y que tuvo como lista ganadora la encabezada por Hugo Brito. Bueno, enseguida vamos a reproducir imágenes y testimonios de lo que pasó allí. Seguro. Estuvieron trabajando ahí Mauro Caballero con Johnny Aragón. Así que vamos a tener... ¿Agarraron notas? Sí, sí, agarraron notas. Bueno. Ahí están las imágenes, mirá, en la sede de ATEP. Esto pasaba ayer, cerca de las 20. Ahí se lo ve a Brito. Representantes gremiales, docentes de los distintos municipios. Ahí vemos el cartel de Buruyacú, también estaba gente de Pamaillá, de otros lugares. No descartó Brito una convocatoria, una medida de fuerza. Pero el tema es quién está hoy. Ahí está Brito. Ahí se lo ve, sí, de suéter azul, con una botellita de agua. De Leales también estuvieron. Lamentable que se haya llegado esto, ¿no? Lamentable. La falta de respeto a las instituciones, la falta de hombría. Señores, así como ganamos, hoy nos toca perder. Vamos a la casa tranquilo que habrá otra oportunidad. Jamás ese pensamiento. O hay otras cosas non-santa que tapar. ¿Cómo es el tema? Estábamos tan confiados en que ganábamos que no tuvimos tiempo de taparlas. ¿Cómo fue? Así es. Fuerte custodia policial también, por lo menos lo que se alcanza a ver en las imágenes. Esto es, recordemos, audiencia por calle San Lorenzo entre Congreso y 9 de Julio. Esto pasaba anoche. Ya vamos a ampliar con las notas en un rato, ¿te parece? Enseguida estamos con eso. Bueno, tenemos más temas, Daniel. Más temas, a ver, Márquez, se vienen las elecciones y ya hay un hombre dando vuelta para ser candidato a intendente. ¿En dónde? ¿Aquí en la capital? Acá en la capital, sí. Bueno, ¿de quién se trata? Le voy a dar las iniciales, como dice usted. Jerónimo Vargas Aynase. Ah, mire. Está de gerente regional del Enosa. Y bueno, recordemos que Jerónimo... Este adelantamiento y la confirmación de las exenciones para junio, por supuesto, acelera todo. Jerónimo fue candidato a intendente en algún momento. Sí. Perdió ahí... Con Buzzi, creo. Con Buzzi por 17 votos. Con Buzzi padre. Con Buzzi padre, claro. Que finalmente después no asumió. Y Jerónimo tampoco. Y claro, y quedó la intendencia como interventora en este caso, Domingo Amaya. Claro, que después fue intendente. Eso pasó. Pero, si no me equivoco, fue la mejor elección de un peronista en mucho tiempo. En la capital. En la capital. Bueno... Bueno, Juan, no sé si la mejor, si ahora hace dos elecciones y gana un peronista. No, bueno, está bien, pero digamos, no va por el peronismo como fue Germán. Va por una alianza, digamos, ¿no? Además, él está fuera del partido peronista y él tiene su partido de la justicia social, que es un partido, obviamente, neoperonista. Pero, digamos así, vinculado estrechamente, obligado al partido judicialista, su candidato era Jerónimo Vargas Ignacio. Perdió por, creo que 17 votos. Sí, era... Me acuerdo que fue muy... Que el mundo preguntó cómo podía ser. Muy, muy, muy ajustada. Me tocó la cobertura. En el fuero penal algo había. Estaba Bucy Padre. Sí, recuerdo esa elección. Bueno... Que bueno, después pasó todo lo que pasó y finalmente no asumieron. Bueno, Daniel, vamos a ir con los títulos de etapa de diarios, ¿le parece? Bueno, si están, vamos con eso. Vamos rápidamente. Lo que tenemos entonces para mostrar y reflejar lo que dice, en este caso, la etapa del diario Clarín, arrinconado y sin resultados. Al final, Feletti se tuvo que ir del gobierno. Más títulos de Clarín, Fiesta en Olivos, un insólito argumento para salvar al presidente. Cierran el caso. Echan a la fiscal que lleva a juicio por corrupción a Uri Barri. Esto es en Entre Ríos. Fernández, irá al Tedeun, se bajó del viaje a Antártida. Por el mal tiempo, el presidente debió cancelarlo y estará en la catedral frente al arzobispo. Dura amenaza de Biden a China por Taiwán. Más títulos en la mañana de hoy, menos alumnos en sociales y más en tecnologías. Cambio de tendencia en la uva. Billetes nuevos con próceres y de a dos, tan amontonado ahí en los billetes. Ahí está en la portada de Clarín. El de 500, sin animales, volvieron algunas caras de la historia. Juan Azurduy y Remedios del Valle. Acompañantes. Muy bien, ¿qué más tiene Clarín? Nos vamos. Starbucks se sumó al éxodo de empresas en Rusia. La cadena anunció el cierre en protesta por la guerra. Starbucks, una famosa cadena de café. Bien, nos vamos a los títulos en la mañana de hoy de ámbito financiero. O la Nación. La Nación. Ahí está. Renunció Feletti Guzmán. Sumó una secretaría que dominaba a Cristina Kirchner. Más títulos tiene que ver con el anuncio del presidente Alberto Fernández ayer. Los billetes cambian de cara, pero mantienen la denominación. 100, 200, 5 mil. 500, 500 y mil. Justamente es eso lo que se reclama, que si van a hacer nuevos billetes, que hagan de una mayor denominación, porque ya el billete de 500, de mil, o los de 100 para depósito, es tremendo, ¿no? Ahora es que es devaluada, que está Evita, ¿no? En el billete de 100 pesos. Conseguir una sube se convirtió en una odisea. Miro Cachorro, no veo deporte, ¿no? Nada, nada. Se terminaron los campeonatos, o por lo menos de primera. Universidad de las Carreras Tradicionales aún lideran el podio de las más elegidas. Destituyen a la fiscal que investigó a Uribarri. Olivos Gate, el juez aceptó el pago de Fernández y cierra la causa. El curioso cruce para ciclista que provocó polémica. Dura advertencia de Biden a China por Taiwán. Los títulos de la Nación cuando tenemos 13 grados de temperatura actual en esta jornada de martes. Vamos a otra tapa, entonces. Ámbito financiero. Renunció Feletti a la Secretaría de Comercio. Por otro lado, el gobierno anuncia hoy régimen especial para las petroleras. Boleta única, sí, aumentó la NAFTA. 175 mangos se va a la... No, terrible, anoche fue a cargar o a cargar que aumenta. Boleta única, pelea también en Senado. Industria y Comercio en alerta por COVID. Vaca muerta también con boom demográfico. Deuda global avanza. Alerta por tasas. Muy bien, son los títulos que tiene en su portada de hoy ámbito financiero. ¿Qué más? Página 12. El que sigue. Roberto Feletti renunció a la Secretaría de Comercio Interior que la última semana pasó a depender del Ministerio de Economía. Con disquepancias en relación a algunas políticas específicas como las retenciones, prefirió dejarle las manos libres a Guzmán para que eligiera a sus colaboradores. Su reemplazante será el director del Banco Central, Guillermo Janka. Muy cercano al ministro. Recordemos que Roberto Feletti fue, digamos, no el inventor, pero el instaurador de una nueva política de control de precios. Sí, que no dio para nada resultado. Totalmente. Ahí está. Ahí está. Hombres y mujeres que construyeron el país en los nuevos billetes que se van a imprimir en la Argentina. Y otro título dice Dinosaurios en Acción, en Página 12. ¿Qué tenemos ahora, aparte de las medialunas? Más tapas. Bueno, más tapas. Ahí está. Vamos a ir a los títulos del ámbito deportivo, lo que refleja el diario Olé. Somos los que más ganamos. Ya piensa en la Copa. Riquelme Feliz marca la cancha porque Boca es el que más títulos logró desde que él llegó. Y hasta reclamó que les deben una estrella. La imagen de Juan Román Riquelme en la portada. ¿Esa es la que... La de Madrid. No, no creo que sea esa. ¿Sabe qué? A River sí le deben una estrella. No importa. El campeonato que ganó y que Osvaldo Morresi presentó un proyecto de ley para que le reconozcan. Para que le reconozcan la validez del título. Sí. La Copa se llamaba Eva Perón y como llegó a la dictadura se lo anularon. Claro, ahí está. No se le entregaron. Está bien, no importa. Bueno. Está bien, no andás llorando por un titulito. Estos reclaman todo. Estos reclaman todo. Nada, ¿qué reclaman? Llora. Sigamos. Ah, vayan al TAS. Sigamos. ¿Qué? ¿Ya leyó todo? Venga, vuelva. Era lo único. Era lo único que había. Vuelva a Olé. A ver, era lo único. Todo tiene que ver con esto. A ver, arriba están los póster. El desahogo de los de Bataglia porque hablaron los familiares en las redes. El análisis uno por uno del campeón. Bueno, está ahí. El desahogo. El desahogo. Cualquiera cree que le estaba. Cualquiera cree que le estaba. Bueno, es que hace dos semanas lo estaban corriendo el técnico que salió campeón. Bueno, señores, nos vamos con más títulos. Nos vamos a la provincia de Catamarca, más precisamente a San Fernando del Valle, capital. ¿Qué dice el Esquiu? Estafas. Jalil avisó que si algún funcionario está involucrado, lo echará tolerancia cero del gobernador. Hoy indagan a José Sierra y el jueves a Baciani. El viernes ampliará su declaración Cristian Rojo. El Trader God lleva un mes preso. Ante la escasez de general de gasoil, otro título del Esquiu, analizan recolectar los residuos día por medio. ¿Por qué, Márquez? ¿Por qué algunos vecinos no cuidan los aparatos de los gimnasios al aire libre instalados en plazas de la ciudad? Porque son vándalos. Porque eso se conoce como vandalismo. Claro. La gente que no cuida tiene que ver con una falta de educación total. Y de última, si lo arreglan o cambian, lo mismo lo pagan ellos porque lo hacen con los impuestos. ¿Qué más? Seguimos. Encuentro de alumnos de 19 escuelas secundarias se llevó a cabo allí en la provincia de Catamarca. Bueno, nos vamos a la provincia de Salta. Punto 1. La verdad de Salta. Que dice el título principal puesta en valor de hombres y mujeres trascendentales. Alberto Fernández presentó los nuevos billetes en lo que está en el billete de 200 pesos. Martín Miguel de Güemes y Juana Zurduy, que era capitana del ejército. De Güemes. Solamente que el presidente dijo Miguel Martín. Y es Martín Miguel. Hablando de Güemes. Miguel Martín. ¿Qué falta que te boligoma entonces? Es el nuestro, Miguel Martín. Roberto Felitti presentó la renuncia. La Secretaría de Comercio Interior lo reemplazará Guillermo Han. Asumió en Salta la nueva gerente general en el hospital Juan Domingo Pero. Muy bien, acuerdo con el Ips, Agenda para los Pueblos Originarios. ¿Qué más tenés, Laura? Empleados imputados. El hecho ocurrió en el hospital San Bernardo. Saenz destacó que hace a la transparencia del gobierno. Presentaron un portal digital de obras públicas. Ahora en Salta usted apretará un botón de la computadora y sabrá cómo va la obra pública de los diferentes aspectos del gobierno. Seguimos. Nos vamos ahora a la provincia de Santiago del Istegro. ¿Cómo está allí Santiago con los títulos? El plus médico es ilegal y viola el acuerdo con las prepagas. Mario Coltan de la Cámara de Empresas habló. Marito Coltan, amigo de la casa, le mandamos un abrazo. Si cada sector pretende salvarse por sí solo, habrá una explosión del sistema. Ya tendremos Boreal por acá. Santiago en alerta por la viruela de mono en Buenos Aires. Amor inauguró dos nuevos centros educativos. ¿Qué más, Laura? Nos vamos con otros títulos. El dueño de un boliche preso por agredir a su joven esposa, violencia de género sin fin en Santiago. El 30 se pagan sueldos y el 6 del 6 la primera cuota del bono Aguinaldo. En Tucumán ya está el cronograma también que arranca este viernes. Ya lo vamos a dar. Cae santiagueño por violar a su suegra porteña de 66 años. Y en lo deportivo. En deportes destacado en el Liberal, el plantel de Quimza volvió a Santiago y espera su rival. El finalista de la Liga Nacional conocerá mañana a su último escollo, Instituto O San Martín, en la búsqueda del título. Además, Riquelme, otra vez filoso, se valora poco los logros de Boca, dijo Juan Román. ¿Cachorrotis igual con River, Boca? ¿Una recopa o algo así? Y de los últimos dos campeones, creo. Hay una que quedó pendiente que no se jugó. Hay una que quedó pendiente. La última que se jugó fue la que River goleó a Racing. Claro. Después ganó Boca, ¿qué? Uno por penales, como siempre, a Banfield. Sí, sí, sí. Y después sale Campón River. Sí, puede haber un partido. Bueno, ojalá quieran jugar, mal que es ellos, ¿no? Sí, bueno. Vamos a ir con los títulos de la Gaceta. Ahí está la Gaceta. Exigimos el derecho a la seguridad como ciudadanos. Ayer, pasado el mediodía, se realizó una protesta de repartidores de Deliveris tras la muerte, víctima de un asalto a un repartidor de pedidos ya. Más títulos y tiene que ver también con Brito. Anunció en la vereda de ATEP y la Junta rechazó críticas. Brito asumió en la vereda de ATEP y la Junta rechazó críticas. ¿Rechazó críticas? No, dicen que ellos no son jueces. ¿Y qué hicieron? No son abogados, dicen. No somos abogados. Pero la Junta, a ver, lo digamos claramente. Ayer en el Esportivo Humán también pasó lo mismo. Digamos que qué ha sentido. Está fallando mi... Bueno, sigo. Bueno, seguimos, Márquez. Zafra 2022, estiman que habrá menos caña. Usaban cámaras de vigilancia para controlar el tránsito, los riesgos de manejar usando GPS. Sí, una vez usando un GPS, me indicaba por acá, estamos en el Mundial de Sudáfrica, doblamos un semejante paredón. Bueno, y arriba, mirá, guía del locro del 25. ¡Qué bien! Cómo extrañamos la zona de... ¿De qué? Donde se iba a comprar para hacer el locro, que hoy no está. ¿La locrería? No. ¿Cuál es la...? Mercado del Norte. El Mercado del Norte. Ahí está. ¿Quién no fue el Mercado del Norte? La locrería del Morte. Bueno, adiós a Perla Escudero, la decana de Facultad de Derecho que falleció. ¿La Gaceta tiene deporte? Cachorro, abajo... Hay un título destacado. Su juventud está acompañada por buenos resultados. La Gaceta Deportiva. Ahora, no me pida más porque, la verdad, ya... No vemos. No, no se lee. Bueno, ahí están los títulos, entonces, del diario La Gaceta en su portada de hoy, reflejando lo que sin duda fueron las dos noticias del día de ayer, la movilización de los piqueteros. De los... Llegaron las doce todas, al mediodía. De los cadentes. Claro, de los de libres. No sé por qué dije piqueteros. Perdón para los muchachos repartidores por esta ofensa. Bueno, fue ruidosa la manifestación. También acompañaron, digamos, a... Cuando se conoció la noticia del fallecimiento de Willy, era impresionante la movilización de los de libres hacia el hospital Padilla. Y Llen tuvo la oportunidad de ver de dónde vive la cantidad de motos que pasaban, ya conocida la triste noticia, del deceso del colega, ¿no? Muerto a mano de un delincuente que tendría que haber estado preso, que ya tenía una muerte sobre sus hombros, tenía ocho causas, y esta justicia que tenemos, que a veces se ocupa de pelotudeces, cuando hay un caso de estos, lamentablemente el que tiene que estar tras la reja sale y mata a otra persona. Bueno, ya tenemos muchos casos. La justicia está para cosas serias, ¿no? Recuerde usted el caso de la joven salteña. Sí. Que también tenía ocho. Paola Tacacho. Paola Tacacho tenía tantas denuncias y no le dieron trascendencia. Y terminó como terminó. Y terminó como terminó. Y aquí, pero esto es mucho más grave, siendo el otro muy grave. A ver, este estaba preso, este ya mató. ¿Y quién le devuelve la vida a Willy, a su familia? Bueno, ayer, tanto el ministro de Seguridad como el gobernador Osvaldo Jaldo, directamente y sin medias tintas, culparon a la justicia. Increíble. Los jueces, los señores jueces, además de comprarse buenas camionetas, tienen que trabajar y tratar de ser justos. Y para eso hay que actuar. Para eso hay que resolver. Para eso hay que comprometerse. No hay que dejarle los papeles a los secretarios, a las secretarias, con mucho respeto. Pero son ellos los que tienen que leer. Muchos no leen ni los expedientes. Le dan para que firme y firma. Exactamente. Todos sabemos lo que pasa. O usted cree que el juez muchas veces, ¿qué voy a leer? Esta pila de expedientes. Y están el secretario, están los asesores, están los auxiliares. Mirá, pasó esto y... Todos sabemos, los empleados van armando las causas. Y firman. No saben lo que firman muchas veces. Sí. Como el funcionario a veces, ¿no? Como el funcionario. Muy bien, Lauri. 947, Marques Pagos. Hoy, sí. Ya vamos con el Pagos, pero antes quiero recordar que en un día como hoy, de 1973, se inauguraba un clásico del cine con un gran director y actor peronista, Leonardo Fabio. Juan Moreira, la gran película que dirigió Leonardo Fabio. ¿No están los billetes de Juan Moreira? Juan Moreira, ahí está, Rodolfo Bebán. Qué actor. Ahí está. Juan Moreira. ¿Murió Bebán? Sí, 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 mira. Ladrón y homicida peligroso. Edad entre los 30 y 40 años. Pelo negro. Se lo dice hoyoso de viruela. A veces usa barba. Es de a caballo. El teniente alcalde me ha dicho que yo sabía firmar. Cosa es brujo, ¿eh? Porque, ¿sabes? Hasta ahora mis manos solo sirvieron para rear ganado ajeno, para trabajar la tierra de otro y para no aguantar el manoseo de ningún hijo de puta. Libertad y fortuna nos aguardan si con su fama, Moreira, apoya nuestra causa. Realizada por Leonardo Fabio. Esto fue el avance de aquella película que se inauguró en 1973 dirigida por el genial Leonardo Fabio. Bueno, Leonardo Fabio contó una vez que cantaba, bueno, compositor, cantante, y también hacía películas para poder solventar una de las dos actividades. Así que, no, bueno, también como cantante extraordinario. No, Leonardo Mendocino. Fue un genio. Señores, ella ya me olvidó. Claro. Ya lo habrán olvidado, Márquez. Seguramente. Para los que hay que acordarse. Bueno, señores, señores, vamos a ir. Un cacho de cultura no le viene a nada. No, como decía Clemente, un cacho de cultura. Bueno, vamos a ir con el cronograma de pago. Seguimos en más noticias cuando es la hora. Mirá esa media luna. Sí, momento del desayuno de la mañana. Muchos ya ahí está ahora tomando matecito. Gentileza de panaderías. La primavera, ventas por mayor y menor. Envíos a domicilio sin cargo. Le hacemos una toma a esas facturas riquísimas. No. Ahí está Sofi. Y el pan negro. Y Mica. El pan negro. Genial. Ahí le hemos traído para usted, Márquez, el pan con semillita. Bueno. Está. Bueno. ¿Quiere que le diga? Sí. He probado el pan con grasa. Porque el pan se divide. El pan con grasa y el pan sin grasa. El pan con grasa es lo que comúnmente le llamamos tortilla. ¿Y el chicharrón? Bueno. El pan con grasa es... Los bollitos son geniales. Sí, sí. Hay bollitos y hay cuernitos también. Bueno, eso no. Eso no. Sigamos. Cuernitos, sí, sí. Eso hay siempre. No hay que aclarar. Eso siempre está. Casa Central, Avenida Belgrano, 1635 y Sucursales. Bueno, ya se va una tanda para nuestros queridos compañeros que trabajan allí en... El control central. El control central. Hoy es el día del operador de radio. Saludamos a todos los operadores, a los hermanos Páez que también operan en radio. A Guillermo y a Oba. Sí, sí, sí. A todos. Así es. Bueno. Señores, yo siempre cuando entro a la panadería le pregunto, le digo a la panadera, ¿qué va a llevar? Que Dios me guarde y me libre. Deme dos. Y me mira, ¿no entiende nada? No se salva nadie, pero lo digamos. Vamos con el cronograma de pagos. Vamos con el calendario del refuerzo de pagos. Atención, mucha gente está molesta porque dicen, me depositaron, no me depositaron. Bueno, vamos a ver qué pasa. Refuerzo de ingresos. Primer pago de los 9.000 pesos. Hoy, 24 de mayo, cobran documentos terminados en 3. El día 26, porque mañana es feriado, van a cobrar documentos terminados en 4. El día 27, documentos terminados en 5. Hoy, reitero, están cobrando documentos terminados en 3. Este es el calendario del refuerzo del IFE. En dos partes, 9.000 el primer pago. Luego, cuando culmine en junio, el pago que va a ser el 2 de junio, se va a realizar la segunda fecha del segundo pago. Ahora nos vamos también al calendario completo que tenemos en la mañana de hoy. Mostramos ahí en nuestra página del operativo Acercarnos. Atención, porque el operativo Acercarnos brinda a los vecinos los servicios de ANSES, registro civil, PAMI, certificado de buena conducta y del centro de acceso a la justicia. ¿Qué hay que hacer? Acercarse. ¿A dónde? Avenida Francisco de Aguirre, esquina Rivadavia, en el barrio 45 Viviendas. En estos momentos, el próximo jueves también se va a instalar operativo Acercarnos. Va a estar PAMI, registro civil, acceso a la justicia. Esto va a ser el día jueves 26. El gobierno sale para que los vecinos tengan la oportunidad de realizar todas estas tramitaciones. O sea, Avenida Francisco de Aguirre, esquina Rivadavia. Y seguimos en nuestra página informándonos y hoy la comunidad salesiana festeja la fiesta de María Auxiliadora. ¿Quiénes son la comunidad salesiana? En Tucumán hay un movimiento educativo y evangelizador que rinde culto. El colegio que está ubicado, el colegio Belgrano, el colegio Tulio Fernández, Tulio García Fernández, ahí están los nombres, el centro Don Bosco, el Instituto Lorenzo Massa, el centro de formación profesional y el colegio María Auxiliadora son las comunidades salesianas más importantes que tiene Tucumán. Y hoy es la festividad de la Virgen, María Auxiliadora. Saludamos a todos los salesianos que tienen como patrona a María Auxiliadora. Ahí está la profesora Luciana Flores. Que trabaja en el colegio María Auxiliadora. En el colegio María Auxiliadora. Bueno, vamos a ir a la pausa. Agradecer a Micaela y a Sofía que están en la cámara. Y a Laura, estoy con tres mujeres. Así que bueno, estamos de parabienes. Señoras y señores, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos estamos con más noticias. I am waiting for your love Missing faces in my room I am waiting for your love Lying, looking at the moon Que cucu, que cucu, que cucumelo Que linda está la cumbia del cucumelo Que cucu, que cucu, que cucumelo Que buena está la cumbia del cucumelo El cucumelo Se hizo jardinero Se hizo jardinero Con una regadera Riega los desechos Ojalá que llueva Que quiesca el cucumelo Ojalá que llueva Que tiene que llover Que cu, que cu, que culpa tengo Si me voy para misiones Si no quise, cucumelo Que cu, que cu, que cucumelo Cucumelo jardinero Cucumelo jardinero Que llueva, que llueva La vieja está en la cueva Los pajaritos cantan La vieja se levanta Que sí, que no No tenía esta versión yo del potro Yo tampoco Yo tampoco Si alguna vez la habré escuchado Porque uno termina en dúo, ¿no? Pero bueno ¿Qué es el cucumelo? Laura, ¿por qué estamos escuchando el potro? Porque un día como hoy Nacía Rodrigo Alejandro Bueno Ahí, cómo olvidarlo Como dice el título Cantante, showman Rodrigo fue el artífice De la proyección del cuarteto A nivel nacional Porque en Buenos Aires No escuchaban cuarteto Y Rodrigo fue Uno de los primeros En meter el cuarteto Y por supuesto En su vida Tan corta Porque falleció Un 24 de junio De 27 años Hoy estaría cumpliendo 49 años Claro ¿Cómo pasa el tiempo? Pasa el tiempo Falleció el día de San Juan Sí Y Gardel también falleció También Gardel También Gardel falleció Ese mismo día Bueno Bueno Otro que fuimos A verlo al potro Al plan hotel Era en esa época Con María Amalia invitado Que recién salía el potro La entrada valía Juan me acuerdo 70 pesos Mira Y era una fortuna Para la época Para la época Bueno Vamos a ir con mensajes La gente deja su mensaje Se expresa Mañana es 25 de mayo Seguramente habrá actos En las escuelas Así que si pueden Mandando su foto O su cumpleaños O su queja Que hay mucho Para quejarse Seguramente Y que es el cucumelo También También que es el cucumelo También Acá está intrigado Daniel Bueno No sé que es el cucumelo No va a ser que sea una sorpresa Sigamos Bueno Acá la gente dice Eso Aguante el cucumelo De Rodrigo Dice Mirá Ya mandaron la voz Y de las manos De Filippi Bueno Siempre los vemos Desde Bellavista Chicos Ahí está Excelente el programa Ahí está Aguante el cucumelo Buen día a todos Chicos Buen día Buen día Los veo Desde Aguilares Soy Julia Mensaje para el señor gobernador Y el señor Sergio Mancilla De nuestro Aguilares Un Desastre Donde dan Los boletos estudiantiles Tengo Mi hija Que estudia En Juan Bautista Alverdi Hace casi dos meses Que no Le pueden dar el boleto No llega No llega Y ya son 200 Todos los días Gracias Dios Dios los bendiga Ahí está Ella tiene la chica Tiene que ir al bebé Mirá El cucumelo Ahí está la explicación Es un hongo Ahí está Que al consumirlo Causa alucinaciones Bien La respuesta Marquín Al acto ¿Cuánto hace que Le tire la presión 10 segundos? 10 segundos Claro Se lo encuentra en corrientes Claro Gracias a la gente Que nos ayuda Gracias Buen día Buen día Porque el Banco Nación No quiere pagar Por cajero humano Y es obligación Bajar la página del banco Pedir la tarjeta Esperar a que llegue al banco Y recién Cobrar los 9000 Hay personas Que no pueden Bajar las app En sus teléfonos Y no dan solución Soy Alejandro De Barrio El Bosque Besitos para la gente De Barrio El Bosque Éxitos para ustedes Hay otra 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 expresión Del cucumelo Buen día equipo Les comento Que el cucupelo Es una droga Claro Es un hongo Es un hongo Lo dijo bien El anterior Es un hongo Que produce obviamente Alucinaciones No me sorprende entonces Por ejemplo Si yo como ese hongo A usted lo veo con pelo Claro A su manchina Ahí está Ahí está Señoras y señores Rápidamente Digamos algo suave Algo suave Claro Me voy rápidamente Con el móvil De más noticias Desde Banda de Río Salí Está David Juárez David como te va Buen día Buen día Juan José Marquez Buen día compañeros Allí en el piso El gusto de saludarlos A todos Nosotros nos encontramos Aquí de Banda de Río Salí Simplemente Para contarles Que ayer En horas de la noche Se realizó La inauguración En el barrio 140 viviendas De luminaria LED Y también De pavimento articulado Que contó Con la presencia Del intendente Darío Monteros Y también Junto a Aldo Salomón Quien acompañó Al intendente Luego de una visita Que hicieron A un colegio De aquí De Banda de Río Salí Que vendría a ser El colegio Santa Rita Que cumplió Años Que tuvo su aniversario Ayer Vamos a escuchar La nota Si les parece bien Escuchamos la nota Principalmente Del intendente Darío Monteros Que se refirió A esta inauguración Y luego del intendente Aldo Salomón ¡Cinco! ¡Oh! ¡Oh! Gracias. Las familias, los vecinos que nos acompañan, y para dejar inauguradas, estamos hablando de las familias Ferretoni, Ávila, Álvarez, Silva Soria, Juárez, Bolasio, Valdés, Frías, y Romano, Ponce, Don Claudio Brancé, Jorge. Los actos que se desarrollaron ayer, precisamente estamos viendo imágenes en banda del río Salí, el corte de cinta, inauguración de las cuadras que se pavimentaron, el acto transcurrió ayer a partir de las 19, en banda del río Salí, estuvo naturalmente su intendente, Darío Monteros, también cortó con la participación de la ex diputada nacional, Gladys Medina, y concejales, y sobre todo la presencia del pueblo que allí se encontraba, David. También habló, naturalmente, después... ¿Vivió ayer en horas de la tarde? Sí, exactamente. David, ¿en qué parte de banda del río Salí se realizó este acto? Esto fue en el barrio 140 viviendas de Los Vallistos, en banda Río Salí, por la ruta 306. Allí también funciona el centro de día, un lugar donde habitualmente concurren chicos con capacidades diferentes, es por eso que el intendente decidió realizar esta pavimentación alrededor, digamos, del centro de día. Bueno, perfecto. Para hoy, ¿qué tenemos, David? Y hoy, enseguida, nada más vamos a tener una nota muy importante que tiene que ver con un siniestro que ocurrió aquí, muy cerca de banda Río Salí. Vamos a hablar con la hermana de la víctima de una persona que falleció muy cercana aquí a banda Río Salí. Va a ser una nota muy interesante para ustedes. Bueno, perfecto. Volvemos enseguida con ese tema. Gracias, David Juárez. Ayer estuvo la cobertura de la inauguración de estas viviendas, perdón, del barrio 144 viviendas y también imágenes que podíamos apreciar. Nueva luz, fundamental, y también calles pavimentadas. Seguimos en más noticias. Aquí también se hizo la luz. Aquí también se hizo la luz. Llegó la doctora Adriana Rojas. Bueno, ya enseguida estarán los amigos de la tercera edad, amigos y amigas, que nos van a contar. Tengo ganas de un momento emocionante, cuando uno era chico y cantaba Aurora. ¿Se acuerda? Sí. Altar en el cielo, una guerra guerrera. Bueno, señores, nos vamos a ir precisamente a un acto, precisamente del 25 de mayo, allí con los chiquitines. ¿Cómo le va Marisa Suárez? El gusto de saludarla. Buen día. ¿Cómo está, JJ? Muy buenos días. Buenos días para todos los compañeros, para la audiencia. Muy bien, así es. Uno empieza a rememorar, ¿no? JJ cuando uno también salió de la antigua o del negrito que vendía también las velas o de aquella que vendía la mazamorra caliente. Bueno, millones de cosas, ¿no? Que nos trae estos recuerdos del 25 de mayo, actos patrióticos, actos que nos llenan de emoción porque también nos recuerdan todo lo que han luchado nuestros próceres para que nosotros obtengamos la libertad y un montón de otras cosas que hoy los argentinos tenemos gracias a aquellos héroes que han dado la vida por nuestra patria. Y efectivamente estamos hoy en uno de los actos que lleva adelante los diferentes jardines municipales de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, hoy en el Club Floresta, donde vamos a empezar a hacerles un paneo para que vean cómo ya los niños están listos y preparados para actuar en diferentes momentos de lo que va a ser esta jornada. Una mañana llena de emociones con los niños preparados. Ahí están los caballeros con sus galeras, las seños preparando a los chicos. Aquí toda la jornada. Ahí están los señores en los barrenderos. Tenemos todo. Y vamos a ver también las damas antiguas por este otro lado. A ver, ahí están también todas las damas antiguas, todas preciosas las niñas aquí y por supuesto también los papás que han participado de esta jornada, que van a participar también de esta jornada, guiando a los niños en lo que van a ser estos actos. Y por supuesto también, bueno ahí están, ahí todos actuando los niños y por supuesto el público presente, más de un papá contento, baboso en la jornada de hoy. Allá están los niños del turno tarde también, todos listos. Desde muy tempranito la jornada acompaña chicos, porque no está haciendo frío. Así que es una jornada agradable, más allá de que el lugar es un lugar totalmente cerrado, totalmente acondicionado, para que puedan ver, para que puedan estar tranquilos y pasar una linda jornada de fiesta. Ahí están los niños y también podemos ver las autoridades, sí, que están hoy presentes acá, de las diferentes instituciones, de las escuelas. Y bueno, vamos a ir con, en este caso, en la encargada, en este caso, permiso, buen día, la encargada de lo que es la cuestión de educación de la municipalidad. Nos referimos a Susana Montaldo, que hoy está aquí, bueno, en un día emocionante con los niños y los jardines. Así es, bueno, hoy celebrando el 25 de mayo, con toda la alegría de los chicos. Y bueno, queremos ir generando en ella esta idea de patria, de identidad que tanto necesitamos. Y bueno, saber que la patria se construye todos los días, cada uno, ellos haciendo la tarea, la mamá trayéndolo y preparándolo en la casa para que vengan las maestras preparando sus clases. Bueno, creo que es la manera que debiéramos todos los argentinos ir reconstruyendo este país y en términos de solidaridad. Nosotros ponemos mucho el acento en que se trabaje en forma solidaria en nuestras escuelas, en nuestros jardines, porque creemos que nuestro país hoy necesita mucho esto, de la equidad, de la justicia social, para que podamos vivir mejor. Así que la patria celebrar y recordar aquel 25 de mayo de 1810 nos lleve a pensar que los argentinos tenemos que tener un nuevo sueño y una patria mejor, como ese sueño que tuvieron en 1810 esos patriotas que trabajaron para construir el país. Así hoy nos toca trabajar para construir un país mejor, más justo, más solidario, con trabajo para todos y que todos puedan tener derecho a la salud y a la educación. Y sobre todo inculcar a nuestros niños esto, el amor a la patria, la cultura en sí que está tan perdida y que por ahí nos olvidamos que ellos también son nuestro futuro. Así es. Yo creo que en tiempos de globalización, cuando recibimos mensajes de distintas culturas, es importante aprender a valorar nuestra cultura para poder valorar lo de los demás. Así que para nosotros es bien importante esto que los chicos aprendan de nuestras tradiciones, de quienes trabajaron por el sueño de una patria grande y que ellos también puedan soñar con trabajar para un país mejor. Susana, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y ahora nos vamos a molestar al concejal, en este caso Johnny Ávila, que está hoy aquí en representación también del intendente y en una fecha patria, en una fecha importante con los jardines infantiles de la municipalidad. Sí, la verdad que sí, muy contento de haber recibido la invitación del personal directivo de este jardín infante tan lindo, tan buscado por los papás de los niños para poder ingresar, porque realmente es una educación de excelencia. Sí, hoy estamos acá participando de este acto tan importante para los argentinos, fechas en las cuales no debemos olvidarlas, no deben pasar desapercibidos, son nuestras raíces, son nuestras historias. Así que la verdad que muy contento, feliz de participar y siempre acompañando a la educación. La educación es la única forma, es la herramienta con la cual vamos a poder mejorar como ciudad, como provincia, como país. Así que para mí es una alegría inmensa, es un orgullo acompañar al jardín municipal Semillita. Conozco a la directora, sé cómo trabaja, sé la dedicación, sé el esfuerzo que le ponen todas las docentes municipales en general y bueno, como te decía, contento de poder participar de esta fecha tan importante para los argentinos. Y también con muchísima participación de los papás, de la familia, sobre todo también tan importante hoy. Eso es importantísimo, que el papá, que la familia acompañe a los chicos, acompañen en el proceso educativo. Es la única herramienta que nos va a posibilitar mejorar, como te decía recién, salir de este pozo, de este estancamiento en el que nos encontramos inmersos hoy en nuestro país. Muchísimas gracias, concejal. Muchas gracias a ustedes. Hasta siempre. Ahí está. Entonces, escuchábamos las palabras tanto de Susana Montaldo como también así del concejal Johnny Ávila, haciendo referencia a lo que va a ser este acto, que en minutos nada más va a empezar. Por supuesto, presente en la banda de música también, que está afinando los instrumentos. Y bueno, seguramente en minutos ya vamos a tener la posibilidad de ir mostrándoles lo que va a ser este acto y ver actuar a los niños sobre todo, ¿no? Perfecto, Marisa. Vamos a volver al acto, porque tenemos entendido que podría contar con la presencia del intendente de la capital, Germán Alfaro. Sí, así es, es lo que están esperando. Así que bueno, seguramente bien llegue, también vamos a estar tratando de tener las palabras del intendente Germán Alfaro. Bueno, no va a ser lo más emocionante, claro. Lo más emocionante va a ser ver a los niños con un sentido de patria que ojalá nunca pierdan, ¿no? Ojalá que así sea. Y bueno, yo tengo el orgullo de que ahora mi niña hoy también actúe acá y estaba muy emocionada. Y por supuesto, la mamá es más que babosa, ¿no? Seguramente. Muchas gracias, Marisa. Saludos a su niña. Bueno, muchas gracias. ¿Quién presentó a la señora Marisa Suárez? La señora Marisa Suárez la presenta Óptica Sol. Tú usas antiojos en una hora. Óptica Sol, 24 de septiembre, 838. Bueno, el turno para sacar a 3815-4989. Ahí está. Bien, qué memoria, Marisa. Memoria visual. Seguro que sí. ¿Cambiamos de tema? Cambiamos de tema rápidamente. Lo habíamos anticipado, lo estábamos conversando nosotros acá en la apertura del programa y tiene que ver con lo sucedido frente al gremio de ATEP ayer cerca de las 20, donde finalmente, de manera simbólica, quien ganara las elecciones en ese gremio, Hugo Brito, asumió su cargo. Reiteramos, de manera simbólica, habló con más noticias. Bueno, para nosotros es un acto realmente que nos ha provocado una gran incertidumbre en el sentido de que, habiendo ganado las elecciones y estando a un paso de comenzar a conducir nuestro gremio, haya surgido arbitrariamente esta resolución 30 que no solo nos arrebata el triunfo, sino que nos deja fuera de toda contienda que pudiera haber en ATEP con el nuevo cronograma. Pero no es solo esto, sino que es como un trago amargo que hemos sentido, que se haya burlado de esta manera no solo los derechos de nuestra lista, sino también la voluntad de todos los colegas que se expresaron en forma libre y en una elección totalmente transparente el día 15 de mayo, dándonos el triunfo rotundo a nosotros para que los representemos estos próximos 4 años. ¿En qué se basan para tratar de impugnar la lista? Bueno, son artimañas legales que la Junta Electoral ha dado lugar fuera de tiempo porque las impugnaciones ya habían, o sea, el tiempo de las impugnaciones ya habían pasado, son etapas que uno la va cumpliendo, es lo que se llama la preclusión de los hechos, de las etapas, y la Junta, como digo, arbitrariamente, ha tomado en cuenta dos impugnaciones relativas a una compañera nuestra que, por ser jubilada y no estar ejerciendo ningún cargo o ninguna función, ellos consideran que no debe ser candidata, y lo cual nosotros hemos comprobado que no es así porque en ATEP la mayoría de los jubilados, por no decir todo, están en esta situación y por otro lado también han impugnado a un colegio. Nosotros hemos comprobado que no es así porque en ATEP la mayoría de los jubilados, por no decir todo, están en esta situación, y por otro lado también han impugnado a un colega que está en otra lista sin su... nosotros hemos comprobado que sin su consentimiento y su conocimiento, la lista morada y blanca lo incluyó en su lista, cuando en realidad él había aceptado ser parte de nuestra lista como candidato a congresal provincial. Esta situación, ¿ustedes qué es lo que piensan seguir? ¿Cómo va a seguir? ¿Piensan hablar con el gobernador? ¿Sienten que es un atentado también hacia la democracia? Por supuesto que es un atentado a la democracia porque no te brinda ningún tipo de seguridad. Imagínate que vas a votar y no sabes si la persona que ha ganado las elecciones va a poder asumir o no cuando aparezca algún pícaro desleal y con total falta de ética pretendiendo que esa persona no asuma mediante artimañas legales. A ver, ¿cómo siguen ustedes ahora con todo esto? ¿Qué trámite? ¿Qué es lo que van a seguir haciendo? Nosotros hicimos presentaciones ante el Ministerio de Trabajo de la Nación y también presentamos un recurso de reconsideración a la Junta Electoral de ATEP para que anule la resolución 30, dé lugar a la continuidad del proceso electoral, haga el escrutinio definitivo y nos proclame los legítimos ganadores como lo decidió la docencia tucumana. Muchísimas gracias Hugo. Muchísimas gracias. Bueno, allí la palabra de Hugo Brito. ¿Quién ha triunfado en estas elecciones de ATEP y por ahora todavía no ha podido llegar a asumir el cargo? Adelante ustedes, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias Johnny. Anoche en la cobertura precisamente de este acto que se realizó en calle San Lorento frente a la sede gremial de ATEP. Rápidamente tenemos mensajes y vamos con Julio Daniel Urueña. Mensajes en la mañana de hoy. Buen día, el tema del IFE 4, mi marido puso un CBU del Banco Macro donde cobró fondo de desempleo, pero los del banco le dijeron que por ahí no se puede cobrar. Vamos con otros mensajes, haciendo también alusión a lo del Baile del Rodrigo. Dice, ¿qué dice Urueña? Que desconocía del Baile del Rodrigo, él solía asistir a Recreo Décimo en Río Seco, al Quincho de la Pachano. Se hace el distraído. Ya, recuerdo Décimo en aquellos años, infaltable en los carnavales. Claro, era todo un nito. Claro. Todo un nito. Bueno, mirá. Un día me fugo, Márquez, me voy yo a Décima. Y la foto. Perdón, Laurí. Sí, sí. Me voy a Décima. Claro, llego de Décima yo, no había nadie en mi casa. Supuestamente con pintura todo me baño. Digo, ya estamos. Bien, llega la susodicha, mi señora de no sé dónde. Y claro, y toda la cara acá, la parte de acá, llena de pintura. ¿A dónde ha ido? De ningún lado, le digo. Sí, sí. No, qué linda época Décima. Esa, era otra época. Era otra época. Bueno, rápidamente tenemos mensajes. Acá tenemos dos niños, Laura. Comenzamos con los actos de los festejos del 25 de mayo. Mirá, eso, qué hermoso. Ahí están. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿De dónde nos escriben? Mi sobrino Joaquín celebrando el 25 de mayo. Buen día, JJ. Los jueces que dejaron libre a esta rata tienen que ir presos porque son los máximos responsables de la muerte del cadete, una persona laburante. Totalmente. Otro mensaje y tiene que ver también con la festividad del 25 de mayo. Mirá esa paisana. Mirá esa china. Es un largo camino. Mirá qué linda. La china. La escarapé. La chinita. La chinita. Un besito para la gente y empiecen a mandar fotos que tienen que ver, por supuesto, con la fecha patria. Mirá, qué hermoso. Acá la doctora seguramente a Simón ya también le preparó su traje. Martina Mena es una bella paisana. Sí, sí. Hoy está en su jardín en el acto del 25 de mayo. Somos de San Andrés. De San Andrés. Un saludo grande para la comunidad de San Andrés que siempre mira el programa. Gracias por acompañarnos. Seguimos. Quiero saludar también, dice, a mi hijo Leonil. Dice ahí. Vamos un poquito más abajo para descargar la foto por su cumple Santa Rosa de Llanes. Aguante Santa Rosa de Leal. Está cumpliendo años. Leónil. La comunidad. Así que, bueno, para todos ellos, muchas gracias y muchas felicidades. Ahí mandan captura, que nos miran. Ahí está. Gracias a la gente que está mirando el programa en la mañana de hoy. Hola, buen día. Un mensaje maratónico. Dice, buen día. Ayer les mandé un chat sobre el robo de luz. Robaron siendo que hay medidores. Esto ocurrió en Villa 9 de Julio, en la zona de Benjamín Villafaña y Martín Berro. Edet dice que se haga presente. Roban. Está a una cuadra de la Juan B. Justo, en la Martín Berro. Prácticamente al lado, a 70 metros de una importante estación de servicio. Sí, sí. ¿Quieren saber qué pasó con la Asamblea del Club Esportivo Guzmán? Ya le contamos. Ya le contamos. Muchas gracias. Me voy con la doctora Adelina Rojas en diálogo con el periodista Daniel Uruella. Muy bien, gracias a Juan José. Doctora, ¿cómo le va? Bienvenida, el gusto de tenerla acá. A pesar de que no lo iba a ver esta semana. No, no, sí estamos acá, como siempre, para ayudar a todos nuestros jubilados y para dar respuesta a todas sus consultas. Muy bien, más allá de las consultas habituales que nos envían al programa, hay un tema importante que queríamos tratar, que tiene que ver las jubilaciones para extranjeros. Es así, Daniel. ¿Por qué? Porque Argentina firmó varios convenios con varios países, tanto el continente americano como el continente europeo. Entonces, si yo me vine en el año 70, 80, y yo trabajé, o en el año 90, y yo trabajé en otros países, yo tengo que hacer un reconocimiento de servicio mediante la embajada en ese país. Y eso después ANSES me lo tomará. Y para completar los años que me faltan, puedo usar las moratorias, que eso es algo nuevo, a partir del 2016, dice que se puede usar las moratorias 24.476 y 26.970 para las mujeres. ¿Qué requisitos debo tener para yo poder acceder a estas moratorias? Las mujeres tienen que tener 60 años de edad, los varones 65 años de edad, no tener, digamos, ninguna jubilación y no cobrar ninguna prestación social de otro país, y si en caso de cobrarla tener que renunciar, para poder yo acceder a esta moratoria y poder tener la jubilación de Argentina. Debo también tener como mínimo residencia de 30 años en este país. Para acceder a la jubilación. Exactamente, para acceder a la jubilación. En caso de no tenerla, digamos, en caso, digamos, perdón, ¿cuál es la prueba más fehaciente para que yo muestre estos 30 años de residencia? Es el DNI, porque yo tengo que estar naturalizado, radicado o nacionalizado en la Argentina. Tengo que tener DNI argentino, eso también es uno de los requisitos. Y en el DNI es donde dice, si yo, digamos, tengo, ¿desde cuándo yo ingresé a la Argentina? ¿Desde cuándo vivo acá? Entonces, esos son los 30 años de residencia que yo tengo que tener en Argentina. Y también tengo que tener una evaluación socioeconómica, que me hace la FIT, como le hace a todos, para poder, digamos, acceder a estas moratorias. Doctora, ¿y los que cobran jubilación del extranjero cómo hacen? ¿El trámite lo hacen acá? No, si ya cobras otra prestación, es una de las condiciones que no cobres nada. Por eso ya dije, si cobras alguna prestación social, y la cual vos ves que vas a cobrar más con la jubilación en la Argentina, la podés, digamos, dejar de lado, renunciar, para poder acceder a este beneficio. Y en cuanto a las consultas que estaba escuchando, en cuanto al IFE 4 o al refuerzo de ingreso, lo que tienen que hacer es llegarse al ANSES con su documento. El ANSES le tiene que dar una solución y le tiene que resolver su problema. ¿Por qué? Porque el ANSES ahora está atendiendo sin turnos. Ayer había dos cuadras de cola en la calle de ANSES de la 25 de mayo, y en ANSES de Yerba Buena, una cuadra, y todos fueron atendidos. Así que vaya al ANSES con su documento y haga el reclamo que necesite para poder cobrar este refuerzo, o si no sabe dónde cobró, se olvidó de poner el CBU, vaya al ANSES que ahí le van a resolver. Yo ya hablé con los chicos, me dijeron que sí, que ellos le van a resolver los problemas, que eso, digamos, es lo que dicen los gerentes. Muy bien. Lauri, ¿alguna consulta? Sí, muchos mensajes están ingresando para la doctora Adriana. Buen día. Los jubilados que cobramos la mínima, ¿cobramos el bono junto con los saberes? Sí, deberían cobrar el bono junto con los saberes, los 12.000 pesos que es este mes, y el mes que viene ya se viene el aumento del 15% de las jubilaciones, que ya lo estaremos dando acá también en el programa. Bueno, muchos mensajes también que están ingresando, quejas y el tema del IFE, ¿no? El tema del tema que van a cobrar y dicen que no está depositado, pero en el calendario te dice, hoy cobran el número tanto. Sí, pero lo más importante lo que tienen que hacer es ingresar con su CUIL, su clave de seguridad social, a mi ANSES. Ahí hay una ventanita que dice, ¿cuándo cobro? Si ustedes se fijan ahí y dicen, usted tiene fecha para tal, tal, es porque lo tiene depositado, y o es el banco que no lo tiene blanqueado, como se dice en ANSES, o no lo tiene habilitado. Por ahí ANSES no lo habilitó al pago. Por eso vuelvo a decir, vayan al ANSES, que todo lo tienen que resolver ahí. Bien, Lauri, para profundizar sobre ese tema. Sí, la gente lo que pregunta es eso, ¿no? El tema del IFE, el tema de las jubilaciones. Ahí está ingresando otro mensaje. Quería saber por la pensión por invalidez. Sí, la pensión no contributiva por invalidez tenés que tener más del 76% de discapacidad y hacer el certificado médico oficial en algún nosocomio público, que en este caso es el Centro de Salud, o el Padilla, que es donde te lo da. Doctora, buen día. A mí no me sale el IFE, dice que es porque tengo obra social, pero es prepaga la que tengo. De todas formas han dicho que si es obra social o prepaga, no lo iban a pagar. Bueno, los mensajes en la mañana de hoy para la doctora Adriana Rojas. ¿A qué número se tienen que comunicar, doctora, con usted? 3-8-1-6-98-4079 por WhatsApp, por favor, siempre. Y los que no tengan, déjame decir, porque también son consultas que recibo de la gente, que seguramente deben ser televidentes del programa, me preguntan qué pasa si yo perdí la tarjeta, no me acuerdo del CBU, no tengo la clave del banco. Tienen que ir al banco con su documento y le tienen que pagar por cajero humano. Esa es una disposición que hizo ANSES con los bancos, nació Macro y Banco Santiago. Son los tres bancos que tienen el acuerdo, tienen que presentarse con su documento y no se retire de la institución hasta que no le pague. Buen día, me llamo Walter Contrira, soy jubilado contribuyente y hoy sale en el ANSES mi pago. ¿Y no me depositaron en la fecha? No, no es que no te depositaron en la fecha. Seguramente está depositado porque el ANSES paga con un mes adelantado, pero no lo deben haber habilitado al pago, que es lo que está pasando con mucha gente. No sabemos cuál es el problema del sistema, pero vayan al ANSES con tu documento y fíjate por qué lo tenés bloqueado. Algún problema debe haber. Banco Macro. Sí, 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 es seguramente el ANSES, no es el banco. Ahí tenés que ir al ANSES con tu documento. Muy bien, doctora. Muchísimas gracias, la liberamos temprano. Muy bien, muchas gracias y justo tengo que ir con los trámites. Un gusto, vamos a tener. Muy amable, muy amable, gracias a todos. Ya estamos. Continúe usted. Bueno, ¿qué va a hacer? Pausa. Ya está el doctor José Orellana aquí en el estudio, intendente de la ciudad de Famayá, que también nos va a hablar sobre este 25 de mayo y cómo están preparándose allí en la ciudad. Bueno, tenemos mensajes. Gracias, doctora, por la visita. Así es, mensajes. Nos preparamos para este hermoso 25 de mayo. Acá está esta hermosa dama antigua. Mi hermosa sobrina, orgullosa la tía de los ojitos brillosos. Nicole Medina. Por otro lado, también nos escriben y también hay quejas. Están en línea. A ver si nos pueden escribir y comentar de qué se trata esta foto. Vamos con otros mensajes. Un mensaje para la doctora que ya fue respondido. Vamos a ir con mensajes también y fotos haciendo alusión. Ya saben, pueden escribirnos al 3814-781390. 25 de mayo. La foto de los pequeños de la casa que se van preparando para la festividad de este 25 de mayo. Mi reina, dice acá el mensaje, festejando sus 14 años. Qué lindo. Muchísimas felicidades. Hinchas del santo. Bueno, felicidades para esta santita, hincha de San Martín. Hoy gran partido en la ciudad de Montero. Unión que recibe a San Juan. Ya estamos con toda la información con Cachorro López en un par de minutos. Completamos los mensajes y hacemos la pausa. Felicitaciones por el programa, siempre nos tienen informados. Felicitaciones al señor Britos y ahora que se haga un cambio. Toledo ya estuvo bastante tiempo y nunca hizo nada de nada. Soy María Ester, docente jubilada. Y viva la patria. Francesca, mi nieta. Mirá, Francesca, vestida de dama antigua. Ahí está, mirá, con la peineta. Ahí está. Al estilo español. Sabés que más español que la peineta no hay. Ahí está. Otros mensajes, viva la patria. Haciendo patria en la mañana de más noticias. Nosotros también proyectando las imágenes que nos envían nuestros queridos televidentes. ¿De dónde nos escriben? Y este no nos puso, no nos puso el nombre tampoco. ¿Quién es? Ya va a escribir, ya va a escribir. Buen día. ¿El medio aguinaldo a los jubilados le dan en junio? Pregunta de nuestros televidentes. ¿El medio aguinaldo cuándo se lo dan, doctora? ¿En junio? En junio. Sale con el sueldo. En junio. ¿Quiénes son los de la Junta Electoral de ATEP? ¿Qué pasó en la Liga de Burrullá con una batalla campal? Eso no es deporte. Bueno, la gente que comenta. Hace también el comentario. ¿Quiénes son los de la Junta Electoral de ATEP? En Amaicha, mirá. Mirá lo que es esto. A ver, vamos a dar lectura. En Amaicha, los asos, tiene un representante de este equipo. Se llama Marcelo Ayala. Con uno de sus goles eliminó a Brasil e hizo tres a México. Por favor, difundan este mensaje. Se dijo que está ya baja, que se consagró campeona. Sí, sí, ahí está. Ahí nos están viendo. Mirá, de Amaicha. Doctor, en Amaicha y en los asos nos están viendo. Mirá y nos mandan la prueba que nos miran. Y ahí está también. Ahí está. Lo que ocurrió, Augusto. La transmisión que partimos. Grande, grande la gente de los asos, de Amaicha. Qué lindas son. Bueno, Tucumán es hermoso. Cada rincón tiene su encanto, tiene su hermosura. Se pusieron un televisor para que la gente de Amaicha pueda verlo. Al aire libre. Bueno, buenísimo. Qué lindo. Qué lindo. Gracias, gente, por participar. Gracias por estar. Esto es deporte. Totalmente. Así es. Bueno, en Amaicha y en los asos la gente viviendo a su ídolo en las plazas, a pesar del frío. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Y esto tiene que ver también con esto, con la película. Dice, buena película. En esos tiempos ya existían los oligarcas. Bueno, ahí está. La gente tiene que decirnos de dónde escribe, fundamental. Vamos con la información deportiva y hacemos pausa, cachorro. Porque también es deporte la Liga Tucumana de Fútbol. Y en este caso vamos a hacer el repaso de la fecha número 6 de la primera división liguista que tuvo todos estos encuentros. Y nos vamos a ir a repasar los goles. Todo lo que se vivió. El show de goles Liga Tucumana de Fútbol, fecha número 6. Y el triunfo de Villa Mitre ganándole a Esportivo Guzmán por 3 a 1 en condición de visitante. Golazo de Jonathan Rodríguez para la apertura del marcador. También Gonzalito Mahmoud le rompe el arco al arquero. Ponía al equipo de Hernández Camilo 2 a 0 arriba. Pase de Mahmoud para que Rodríguez por arriba del arquero marque este verdadero golazo. 3 a 0 lo ganaba el equipo de Tafí Viejo. Llegará el descuento de Gabriel Sánchez para el tanto del equipo Juliano. Buena pirueta dentro del área. 3 a 1 el triunfo del equipo Tafiseño. Bellavista y San José igualaron sin goles. Fue 0 a 0. Igualdad en el marcador. En este encuentro disputado en la ciudad de Las Palmeras. Un empate que nos entregó justamente el combinado de Bellavista de azul. El pancero de blanco y azul. Aquí lo va a tener justamente San José. En el mano a mano va a ser buena la intervención del arquero. No tendremos emociones en este partido. En donde sí las vamos a tener es en lo que fue el triunfo de Unión del Norte ante Estación Experimental. Con este gol del 9. Pablo Paz marcando para el equipo de Burrullacua y Gastón Antunes. Acompañando en la jugada buena definición del 9. Por abajo del arquero. 1 a 0. Lo ganó el último campeón del fútbol tucumano. Nos vamos a ir a ver el triunfo ahora de Central Norte. En condición de visitante le ganó a San Antonio de Ranchillos. 1 a 0. Iván Aro va a marcar un verdadero golazo. El lateral derecho con un muy buen desborde. Y mira el remate. Bomba. Y prácticamente al ángulo. Se mete esa pelota. 1 a 0. Triunfazo del cuervo del barrio El Bosque. Lo ganó 1 a 0. Aquí el saludo entre dos muy buenos técnicos. Osvaldo Bernasconi y Ricardo Rodríguez. Para lo que fue el empate de Juventud Unida. Y Amalia fue 0 a 0 partido que se disputó en Tafí Viejo. El equipo de RRDT que no pudo ante el Villero. Que llegaba en este caso con una performance en donde en el certamen todavía no termina de encontrar la mejor versión Amalia. Quien sí encontró una muy buena versión es el equipo de Santa Lucía que sigue ganando. Le ganó a San Pablo en este caso por 2 a 1. Maxi Álvarez va a marcar para el equipo de El Mocho Fernández. Mientras que Eduardo Rasguido y Ricardo Sosa van a marcar los goles para el equipo local. Santa Lucía que anda bien derechito en el campeonato. Volvió a ganar. Fue 2 a 1. El partido de la fecha por goles fue el triunfo de Alto Verde. En condición de visitante en banda del Río Salí le ganó Atlético Concepción por 3 a 2. Un verdadero partidazo esto. Sí señor con este gol. El de Álvaro Brizuela que va a marcar para la apertura del marcador. El penal. Era Muro finalmente el que definía. Luego llegará el empate de Espinosa que va a marcar dos tantos en este partido. Para poner incluso arriba en el marcador al León Bandeño. Nuevamente Facuo Espinosa. Alto Verde que llegará a la igualdad con este tanto. El de Brizuela. Y luego lo va a ganar con este gol 3 a 2 el triunfo. De Alto Verde. Equipo también importante que tenemos en esta liga tucumana de fútbol. Igualdad en el marcador entre Deportivo Aguilares y Deportivo Marapa. Fue 0 a 0 la presentación en el sur. Las imágenes de José Nieto para este empate. Igualdad en el marcador. Ahora vamos a ver lo que ha sido el triunfo del Deportivo Llorens. Ganándole 2 a 0 a la Providencia. El primer tanto del partido lo va a marcar Franco Celarayán. Para poner al local 1 a 0 arriba en el marcador. Y luego Oscar Carrizo va a marcar el segundo tanto para que el Deportivo Llorens lo gane. De local 2 a 0 triunfo ante la Providencia. Y vamos a cerrar con el triunfo del aviador Jorge Newbering. Que va a ganar en condición de visitante 1 a 0. Va a derrotar a Santa Rosa con este gol de Diego Herrera. ¿Qué hizo el arquero? Se le escapó la pelota. Mire JJ. El centro. Va a salir el arquero y... ¡Ah! El arquero se le escapó la pelotita a manos de Manteca. Para el arquerito de Santa Rosa. El gol de Diego Herrera para el triunfo de Jorge Newbering en condición de visitante. Buena cantidad de público. Ganó el aviador. Muy buena cantidad de público en prácticamente todos los partidos de esta fecha número 6 de la Liga Tucumana de Fútbol. En la próxima entrada estamos con todos los partidos de hoy. Hoy hay partido de la B, hay partido de la A. Ayer la Florida en un partidazo. Estamos con los partidos del ascenso también, ¿no? En el próximo bloque los goles del fútbol, del ascenso liguista que también tienen su lugar aquí en Más Noticias. La Florida igualó 2 a 2 en un partidazo ayer jugado en el capitán Jaime Sola. Gracias cachorro. Ya volvemos. ¿Hacemos una pausa o le queda algo, Lauri? La gente que escribe arrancó con todo la mañana, dice, bailando, haciendo alusión al tema del cucumelo. Hola, en Villa Carmela sobra el cucumelo. Hay todo el día. Dice, hay fiesta todo el día, dice. Otro tema de Rodrigo para el próximo. Mirá los mensajes que siguen ingresando. Una pregunta para cachorro. El periodista de deportes. ¿Es verdad que Lampe, el arquero, viene al DECA? Está en negociaciones. Ahí le contestamos al televidente. Carlos Lampe es uno de los apuntados por Atlético Tucumán porque Pusineri finalmente dio el ok para buscar un arquero. Uno es Carlos Lampe que está en Vélez, es suplente, no juega. Es el arquero de la Selección Nacional de Bolivia. Muy buen arquero. Pero el otro también es un buen arquero, aunque está grande, aunque algunos lo cuestionan. Hay otro que también aparece en carpeta, pero bueno, de eso vamos a hablar más adelante. Otro arquero que también tiene mucho que ver con la historia del club. Bueno. Gracias, cachorro. Vamos a conocer un par de mensajes y nos vamos a la foto. En el día de la festividad de la Virgen María Auxiliadora, la imagen que está en el Colegio Belgrano, en el Colegio Salesiano. Esta es la imagen de la Virgen María Auxiliadora. Besitos para Blanquita y Roberts, los papás de Adriana. Saludos para todo el equipo de América Tucumán. Les envío la imagen de la Virgen. Bueno, muchas gracias a Blanquita, a Adri, que es la secretaria del colegio, que nos miran todas las mañanas. Seguimos. Hermoso el programa, dice este. Foto incluida y también lo que ocurrió ayer, pedido de justicia por los compañeros de Willy, que marcharon en la jornada de ayer. Así es. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar esto? Y ahí está la imagen, ¿no? Y en memoria a este hombre. JJ, ¿sabe algo cuando cobran los censistas? Soy Verónica Paz. Sí, mire, está demorado el pago. Muy lindo el programa. Está un poquito demorado, pero van a pagar, quédese tranquilo. Sí, sí. 6 mil pesos le pagaron, o dicen que le van a pagar por día. Pero sí van a cobrar, quédese tranquilo. Bueno, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos estamos con más noticias. Ya viene el doctor José Orellana aquí a más noticias. Mira, Sofía, sin tu mirada, siento, sin tu mirada, siento. Mira, Sofía, cómo te mira, dime, cómo te mira, dime. Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy yo, yo, yo. Mira, Sofía, sin tu mirada, siento, siento. Recordando a Rodrigo Bueno, estamos en víspera el 25 de mayo. Estamos en víspera de una fiesta trascendente para la argentinidad, sin lugar a dudas. Hoy nos visita el doctor José Orellana en diálogo con el periodista Julio Daniel Urueña. Muy bien, muchísimas gracias, Juan José. Buen día, Intendente, ¿cómo le va? Bienvenido. Un gusto saludarte, Daniel. ¿Cómo está usted? ¿Todo bien, todo en orden? Trabajando, construyendo el fama ya que soñamos y queremos. Intendente, ya vamos a hablar de los festejos de mañana del 25 de mayo, pero hay muchos temas políticos, ¿no? Y preocupante, sobre todo, el tema de seguridad de ayer. Osvaldo Jaldo, de frente, manteca, como se dice, contra la justicia por la situación generada por la muerte del repartidor a manos de una persona que tendría que estar presa. ¿Resto de la justicia? La preocupación acompañada de ocupación creo que es una buena señal. El actual gobernador busca que su gestión administrativa sea ordenada pero que también tenga un impacto de buena visibilidad del accionar de la fuerza de seguridad. Y creo que la inauguración de un programa que va a permitir tener controles muy, pero muy con alta tecnología, una capacidad humana específicamente para las fronteras, digamos, va a ser un buen filtro, ¿no? Que no pueda entrar el tema de la droga, los delincuentes, la trata de personas. Digamos, los límites son sagrados y van a tener tecnología de drones, drones, todo eso significa que está trabajando bien el gobierno de la provincia ahora, el delito cero no existe, pero algo menos, algo menos, y se lo ve ocupado al gobernador con el ministro y los funcionarios a hacer la cosa de una mejor manera, porque en verdad es lo que la gente reclama. Aparte del problema económico y político que tenemos, los problemas de seguridad también generan ansiedades y en eso Baldo Jaldo se está ocupando de hacer la cosa, digamos, un poquito mejor de lo que se venía funcionando. Bueno, recién apuntaba Laura, ¿está confirmada la visita del presidente Alberto Fernández para el jueves? Sí, está confirmado. Según las redes, las informaciones, vendría Tucumán. No el 25 de mayo, como algunos proyectaban, pero es bueno para Tucumán que el presidente venga el día jueves, porque esto, digamos, desde que está Juan Manzur en el gobierno de la nación, a Tucumán se le abrieron la puerta con alfombra roja. Imagínense, el jefe de todos los ministros es tucumano, es nuestro gobernador y está pasando su mejor momento político. Así que en ese sentido, desde que está Manzur en el gobierno de la nación, es normal que a Tucumán una vez o pasando una semana venga el ministro y vienen con respuesta, ¿no? Traen algo porque la verdad cada uno tiene un mostrador y los tucumanos estamos haciendo gestiones y los recursos están llegando. Un ejemplo para Famayá son muchas las obras que ya han venido casi acumuladas juntas, pero las hemos ido tramitando los dos años anteriores. Y desde que llegó Juan Manzur se nos abrió la posibilidad de agilizar todos los trámites y están llegando las obras que esperábamos para Famayá y todos los municipios y las comunas también están recibiendo el beneficio de tenerlo a Manzur en el gobierno de la nación. ¿Y estos cambios que se han dado en la nación, sobre todo en el área económica? Es bueno porque en verdad tenemos dos grandes problemas nosotros. El primero, innecesario, el político. La pelea del presidente y la vicepresidente, los Fernández, entre ellos se pelean. Bueno, eso es trabajar en función a la oposición. La oposición se debe estar flotando la mano y deben estar aplaudiendo. Así que en ese sentido, ojalá que lo entiendan, ya tuvimos una mala señal en la elección pasada. Cristina, hoy es oposición oficialista. Hemos perdido feo y cuatro millones de votos nos dejaron. Cristina, ¿qué es hoy? ¿Oposición oficialista? ¿Oficialista crítica? Yo creo que, diríamos, tiene que haber un entendimiento. A ambos le hace falta un baño de humildad, bajar a la realidad y ver que el humor está finito, que la gente tiene otros problemas. No le interesa la pelea ni del presidente, del vicepresidente, ni de los ministros. A la gente le interesa y se le va a bajar la inflación. Porque trabajito hay, no hay mucho. Pero hasta la gente que está en blanco y que sabía ganar bien, hoy no le alcanza la plata. Entonces, cuando no alcanza la plata, el humor se pone de mal humor. Y es finito, es sensible. Así que hay que bajar la inflación. Una vez que la inflación baje y la gente tenga disponibilidad de efectivo, la gente lo gasta, lo invierte, compra y da trabajo a otros también. Así que eso es lo que hace falta. Resolver el problema político y bajarla la inflación. Y ojalá que lo logren y pronto, ¿no? Porque si no, si llegamos así como estamos hoy al día de la elección, eso nos va a complicar el panorama. Y ahora el panorama, ¿cómo lo ve? ¿A dónde? En la realidad tucumana. En Tucumán, bien. Porque en última, quienes tienen la responsabilidad de conducir, de liderar y de estar al frente, ¿no? Los dirigentes que dirigen a la gente saben que tenemos conducción fuerte. Juan Manzur es un hombre que va a estar en la mesa de la discusión, del debate y de las decisiones de la política nacional. Por eso cuando te digo que Juan Manzur está viviendo su mejor momento político es justamente porque se ha visibilizado como un hombre de trabajo, ¿no? El hombre le gusta levantarse temprano, acostarse tarde, es hiperdinámico, es hiperactivo. Anda, ha cambiado las modalidades, los trabajos del gabinete y es un hombre verdaderamente un estadista, un hombre que sabe mucho de a dónde está parado. Y eso es bueno para la política tucumana. Y en Tucumán, Obaldo Caldo viene administrando en forma ordenada, viene cumpliendo todo lo que se ha acordado. Entonces esto es bueno, digamos, los días que van avanzando, Obaldo Caldo se va afianzando como candidato a gobernador. Falta definir el compañero de la fórmula, que eso será en el momento justo, en el lugar justo y la persona justa, diríamos, porque la verdad no se puede adelantar todo. Manzur podría ser, es una opción, puede ser candidato, pero ¿quién es el compañero de la fórmula? Es un acuerdo político entre quienes conducen. Nosotros vamos a acompañar. Aparte hay lugar para todo, así como hay lugar para Manzur, hay lugar para Jaldo, también para nosotros. El que quiera ser candidato a legislador, tome una carpeta y sea candidato a legislador. El que quiera ser candidato a concejal, arme su lista. El que quiera ser candidato a delegado a comunal, preséntese. Y el que quiera ser candidato a intendente, lo único que tiene que hacer es pedir el partido, reunir los requisitos y se presente. Y de ahí todos juntos trabajamos para la fórmula. Nosotros vamos a buscar el voto para legislador, intendente, cada uno individualmente, pero siempre con el objetivo común, el superior, que acompañaran otra fórmula. Y de esa manera el peronismo unido puede ganar y ganar bien en Tucumán, porque Tucumán es un pueblo peronista. La confirmación de las fechas de intendente movilizó ya a los municipios, a los distintos candidatos que ya están dando sus ideas para presentarse. ¿Usted qué va a hacer en el 2023? Bueno, primero yo tengo varias opciones. Yo puedo ser reelecto intendente, presentar, presentar no significa que la ganen. Yo no soy de contar los chanchitos antes que la chancha pare. Yo soy de contar los números fríos y reales. Hay que ganar primero. Yo me puedo presentar para intendente, para legislador, para otros cargos también. No me estoy proponiendo para nada, porque si no después creen que estoy queriendo meterme en el escenario que no cabe. Pero sí, yo tengo a mi hermano que termina el mandato del legislador y él no tiene reelección del legislador y él ha sido el hombre que por suerte toda la vida me acompañó y yo también tengo que estar con él y eso es una cuestión que la vamos a definir. Nunca hubo diferencia, siempre hemos pensado igual, siempre, pero... Y después Sandra, que viene haciendo un trabajo prolijo, brillante, acompañando a nuestra gestión, acompañando a nuestro gobernador, trabajando por los tucumanos y ella como senadora también nos dio muchas manos a Famayá para que consigamos las obras grandes que estamos haciendo. ¿Qué obras se están ejecutando? Creo que tenemos imágenes por ahí. El principio de las obras de la cloaca, las obras de pavimento, de repavimento, la planta de asfalto que tenemos, la planta de hormigón que tenemos, nuevas iluminaciones, la nueva terminal, el cementerio que lo estamos construyendo. Digamos, Famayá tiene muchísimas obras que usted entra a Famayá hoy y está más bonita que nunca. No solo por lo limpito, ordenado y lo linda que es, sino que Famayá está creciendo fuertemente con muchas obras. Hay muchos pavimentos. Muchos pavimentos para todos los barrios. ¿Por qué? Porque, digamos, tenemos el programa Renavá que va desde la avenida San Martín a 102, incluso paralelamente a lo que era la ruta 38 anteriormente. Pero de ahí estamos repavimentando con la asfaltadora para luego salir a asfaltar en los barrios. Y estamos arreglando con la hormigonera todos los badenes y vamos con pavimentos a los distintos barrios. Así que, en ese sentido, Famayá está viviendo un momento de transformación, de crecimiento, con una visión de futuro, ¿no? A los que vienen, a la municipalidad, después que nos vayamos nosotros, les dejamos un Famayá planificado. Porque nosotros hoy somos 50.000, pero dentro de 10, 12 años vamos a ser casi 100.000 habitantes y Famayá tiene que proyectarse en esa visión y en esos tiempos que vienen. Por último, mañana, ¿cómo se va a celebrar el 25 de mayo? Famayá lo va a celebrar. Porque la verdad que, digamos, cuando se conmemora son fechas tristes y cuando son fechas de alegría se celebran, ¿no? Qué alegría que el país haya tenido su primer gobierno patrio, la Revolución de Mayo, esa del 1810, que después logró que en el 1816 en Tucumán se declare la independencia. O sea que uno tiene que saber de a dónde viene para saber dónde estamos parados y qué decisiones vamos a tomar en el tiempo que vamos a tener que vivir, en el tiempo que se viene. Entonces, mañana tenemos un desfile. Desde la mañana las empanadas están, ¿eh? Hay gente que desayuna empanadas. Bueno, las empanadas están. A las 3 de la tarde el desfile cívico-militar, las escuelas, los alumnos, los gauchos, la seguridad federal, la seguridad provincial, van a estar participando. Autoridades, digamos, de las fuerzas, digamos, institucionales, del gobierno, pero por sobre toda la cosa, a la tarde, a la noche, termina con un evento de espectáculo. Va a estar el galleguillo y los amigos que vienen de La Rioja, que está viviendo un momento artístico muy, muy, muy llamador. Está ahí lleva mucha gente, el galleguillo. Aparte, una entrada gratis, no se cobra y como tal, no tengo ninguna duda que los tucumanos mañana van a elegir ir a Pamayá, como lo hacen todos los domingos. Seguramente, va a estar el gallo, lleva mucha gente, lleva mucha gente. Intendente, gracias por la visita y éxitos para lo que se va a vivir mañana. Muchísimas gracias a ustedes. Juan José Márquez. Muchas gracias al Intendente, al doctor José Orellana, por la visita. Tenemos mensajes, vamos con Marisa Suárez o David Juárez, que está en banda del Río Salí. Hay corte, atento, hay corte, en el puente Lucas Córdoba. Ya estamos con el contacto, adelantamos algunas imágenes. Gonzalo, a ver, me da la impresión que ya tenemos algunas imágenes. Ahí está, ahí del corte, en el puente Lucas Córdoba. Si no, vamos con Marisa rápidamente, pero antes tenemos mensajes. Así es, 17, ahí está, ahí están las imágenes. Ahí están las imágenes. Esto está sucediendo en estos precisos momentos, allí en el puente Lucas Córdoba. Gentileza del compañero de Más Noticias, David Juárez. Esto está pasando, evitar transitar por allí. Este es el panorama que se vive en esta hora del día, a las 11 y 12 minutos, en el puente Lucas Córdoba. Enseguida estamos en el contacto directo con David Juárez, también con Marisa Suárez. Voy con la señora Laura Trejo. Buen día, dice, muy lindo el programa. Quiero saludar a mi sobrino Joaquín. Lo amamos, somos de Lomas de Tafín. Mirá, Joaquín, vestido de caballero. Para la festividad del 25 de mayo. Vamos con otras postales. Bello, mi Joaquín. Ahí está portando la bandera, como tiene que ser, en esta fecha tan, pero tan importante. Buenos días. Vamos con otros mensajes. La foto incluida. Hermosa mañana. Mi marioneta de dama antigua. Soy de fama y ya. Mirá lo que es esto. Vamos allá, eh. El trabajo que realizan. En especial o en la víspera del 25 de mayo. Sí, sí, ahí está. Bueno, vamos a continuar. Mañana la fiesta grande se va a vivir allí en Fama y ya. 17 grados la temperatura. Tomando matecitos en la mañana de hoy. Ahí está el mate, la yerba. Y, por supuesto, más noticias al aire. En otros mensajes, ahí está la imagen de la Virgen. Nos reenvía en nuestra página. Hoy la procesión es muy milagrosa, dice la Virgen. La Virgencita. Ahí está la foto. Gracias a Blanquita, que nos acompaña todas las mañanas. Vamos a continuar con los mensajes. Es impresionante cómo nos miran. En la zona de San Cayetano también. Familia Fernández de San Cayetano. Laurita, ¿podrían pasar los números de oro? Bueno, la gente pide mucho eso, ¿no? Los numeritos de oro. Hermoso informativo. Nos falta la quiniela, los números de oro. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Buen día, buen programa. ¿Por qué puse... ¿Por qué puede ser que no me pagaron el refuerzo si fui aprobada? Tiene que consultar en ANSES. Lamentablemente ANSES está sin turnos. Desde Tafi Viejo. Muy bueno el noticiero. Todas las mañanas los vemos. Le podrían preguntar a la doctora. Le voy a pasar el número de la doctora en privado. Así puedan comunicarse con ella. Y así los mensajes en la mañana de hoy. Los productores tabacaleros estuvieron en casa de gobierno. Fueron recibidos por el gobernador después de la reunión. El diálogo con nuestro compañero Mauro Caballero. Bueno, hoy la visita protocolar del profesor Guido Varas. Coordinador Nacional de Tabaco. Del Fondo Especial de Tabaco. Y bueno, hemos conversado de la importancia de este sector para la economía de la provincia. Un sector que nuclea 1.500 productores tabacaleros, minifundistas. Que hacen tabaco en aproximadamente 4.500 hectáreas. Este año se estima que va a ser un muy buen año. Vamos a producir un poco más de 6 millones de kilos de tabaco. Y bueno, con Guido hemos estado conversando con respecto a la situación del sector. Y de qué manera desde Nación nos van a ayudar. ¿Aquí fueron insumos a productores tabacaleros de la provincia? ¿Cómo también se están preparando en este sentido para la campaña? Bueno, efectivamente el año pasado presentamos un plan operativo anual. Al programa de reconversión del área tabacalera de Nación. El mismo fue aprobado y hace muy poco fue transferido 140 millones de pesos para la compra de insumos para la etapa de almácigos. Eso está en plena marcha. En la etapa de almácigos lo que necesita el productor es la compra de insumos, semillas, fertilizantes, herbicidas. Así que en ese sentido la primera etapa del proceso de cultivo está asegurada. ¿Qué se espera para la campaña en cuanto a los resultados, ministro, este año? Bueno, si nos acompaña el clima, el resultado que nosotros estimamos es que va a haber una producción superior a los 6 millones de kilos. Hace mucho tiempo que no tenemos ese tipo de resultado, así que considero que va a ser una campaña exitosa si nos acompaña el tiempo. Ministro, ¿cómo se encuentra la productividad en nuestra provincia en cuanto al tabaco? Muy bien, somos una provincia pequeña y sobre todo un cultivo minifundista. El 80% de nuestros productores tienen menos de 3 hectáreas. Y cuando hablamos de esa superficie, estamos hablando de que hay productores que producen tabaco en una hectárea. Y obviamente no tienen una unidad económica que les permita vivir y mantener su familia con tan pequeña superficie. De ahí la importancia de ser asistido por la Nación de manera rápida para darle respuesta a las necesidades de estos minifundistas que ponen todas sus esperanzas y expectativas en el cultivo de tabaco. El ministro del Gobierno Nacional, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, en una misión clara y específica que nos puso el ministro Julián Domínguez, que es articular, estar presente junto con todos los actores de las provincias. Y en este caso corresponde como presentación, ya que hace poquito estoy en el nuevo cargo de coordinación especial del tabaco. Y por último, ponerme a disposición del ministro Álvaro, junto con todo su equipo y en un tema tan específico como es el tema del tabaco, que tiene un alto impacto social y económico en esta provincia de Tucumán, como también en las siete provincias del norte. Así que para mí, ayer estuve en Catamarca, en la zona de Los Altos, y esta sería mi primera visita oficial a un ministro, ponerme a disposición, saber que concebimos que el Estado Nacional, el Estado Provincial, somos uno solo y cuando hay una cadena de producción que tiene mucho valor, como es el tabaco, tenemos que saber articular y armar equipos en forma conjunta. Así que hemos venido para eso y para trabajar con el equipo que representa al ministro Álvaro. A la reunión de los productores tabacaleros con el ministro Simón Padrós, atento a la situación que se está dando en este momento en el sector. Los tabacaleros siempre tienen problemas y es una actividad que está realmente condicionada por las agresivas campañas con razón de que no hay que fumar. Es más, las tabacaleras en este momento están trabajando y diseñando cómo se va a fumar en el futuro. ¿Con qué? ¿Vieron los aparatitos esos que andan ahora? Bueno, por ahí viene la idea. Pero habrá que fumar, según ellos. Claro, si no se acaba el negocio. Señores, me voy otra vez al acto de los jardines de infantes. En el Club Floresta está nuestra compañera Marisa Suárez. Marisa. Bueno, muchísimas gracias JJ y acá la verdad que estamos emocionados con César de ver a los niños participar, son tan tiernos verlos actuar, guiados por sus padres. Todos los papás han venido disfrazados, han acompañado a sus hijos. Hemos visto bailar al Negro José, hemos visto bailar a los niños de la salita de tres. Hemos visto diferentes actuaciones por parte de los papás que con mucha alegría, que con mucho amor han acompañado a sus hijos en este momento tan especial. Y ahora vamos a ir viendo, están por empezar a bailar la salita de cuatro y cinco años. El minué, el famoso minueno, que en la jornada de hoy son los que van a terminar cerrando este acto en la jornada de hoy. Ahí los vemos entonces. Los dejo que vean un poquito. Y de ahí ustedes cuando lo prefieran, me avisan y cerramos esta parte. Ahí estamos, miren esas preciosuras, que van a empezar a bailar el minué. Ahí estamos, viéndolos a todos los niños, con los papás que son los que los guían a los niños para que puedan hacer sus pasos y bailar. Ha sido una jornada muy emotiva, de mucha alegría para los papás, para las autoridades. No ha podido participar el intendente Germán Alfaro por cuestiones de agenda, no pudo venir. Vino el secretario de, en este caso, el secretario de Gobierno, Rodolfo Garanza, quien ha hecho unas palabras alusivas y también se ha retirado del lugar porque no se encontraba muy bien de salud. Así que participó de la apertura del acto y se retiró también. Y la verdad es que muy bueno que después, bueno, estamos atravesando, Juan, la pandemia todavía, pero es bueno que los chicos se puedan expresar, los padres compartir estos momentos. Se extrañaba este tipo de actos, Marisa. Sí, totalmente. Los chicos empiezan a vivir nuevamente lo que era la normalidad, ¿no? Y los papás también a las corridas, buscando los trajes, haciendo lo que les piden, igual que las docentes, que han hecho un trabajo espectacular, ¿no?, con toda la organización. Bueno, Marisa, muchas gracias. Si tenemos la posibilidad, volvemos antes del cierre. ¿Quién presentó a la señora Marisa Suárez? Nancy Juárez, arquitecta sin belleza, un nuevo concepto en belleza, Galería Paseo Norte, Mendoza 667, local 19. Muchas gracias. Momento ideal para el tango este sábado. Lo invito a Santa Marta. Este martes, martes de tango en Santa Marta. Micrófono abierto, reservas al 3815-8831-16, Avenida Conquijas. Si podemos proyectar, ahí está, señor director. Martes de tango, micrófono abierto. Julián Morel. Julián Morel. Esto es en Yerba Buena. En Santa Marta. ¿Santa Marta tiene tren? Pero no tiene tranvía. Pero no tiene tranvía. ¿Quién nació en Santa Marta? Valderrama. El pibe Valderrama. Falcao. Claro. Santa Marta, qué lindo. Estuvimos ahí, ¿se acuerdan? Qué lindo, Santa Marta, Juan, sobre todo las camisas muy baratas. ¿Y qué quiere que le diga? Me recuerda a este paisaje. ¿A cuál? Al Puente Lucas Córdoba. ¿Qué quiere que le diga? ¿Cómo le va? Por la cantidad de gente. Claro, por la cantidad de gente, ¿no? Las motos, todo. ¿Cómo le va, estimado David Juárez? Aquí estamos ahora en el Puente Lucas Córdoba, de Banda Río Salí. Bueno, no en Banda Río Salí, sino que en el sector de capital. Es donde se está realizando una protesta de la gente de Aste, de la gente de la corriente clasista y combativa. Tienen decidido realizar hoy una protesta, un paro. Esto tiene que ver a nivel nacional. Donde, en estos momentos, está manifestado ese equipo. Donde habitualmente lo dejan pasar a los vehículos. Solamente pasan motos, pero caminando. Y aquellos también que vienen de capital, también lo hacen a pie. Del otro lado del puente, como ustedes pueden apreciar, allí están los micros esperando de que lleguen los pasajeros para que puedan ser abordados. Ya vamos a hablar con Marcelo Sánchez. O le vamos a poner directamente el micrófono a ver si nos acercamos un poquito. Para que podamos escuchar la palabra de Marcelo Sánchez, que está hablando aquí con los compañeros de la Gaceta. Sabemos que ha renunciado Roberto Felletti. Bueno, por eso debe ser que no hay un acompañamiento correspondiente para frenar esta escalada de precios. ¿Hasta qué hora van a estar hoy aquí? Hasta las 12.30, 13 vamos a estar. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Marcelo, ahora estamos en vivo para más noticias, América Tucumán. ¿A qué se debe esta protesta? Bueno, esto es para rechazar la presencia del FMI, que el gobierno tome fuerza y sepa que el pueblo está en contra del FMI, que queremos que se vaya, que no nos condicione más. Bueno, esta es la herencia de Macri. De ese sinvergüenza que sigue saliendo en los medios, dando clases, cómo se va a gobernar. La verdad es que es inaudito, únicamente en este país puede pasar. En otro país ya podría estar preso, ya tendría que estar preso, él y todos los responsables. Porque bueno, es la única forma, una de las formas de condicionar el país. La una fue que por suerte ya está detallada, que era a través de la Fuerza Armada, nos pasó a los 76. Después en el menemismo y ahora en el macrismo. Ya se había desterrado al fondo de acá en el 2005, cuando en la cumbre de los pueblos, allá en Mar del Plata, Chávez dijo al carajo, no teníamos el fondo. Este sinvergüenza de Macri volvió y lo trajo al macrismo, al fondo monetario. Entonces nosotros tenemos la obligación de visibilizar esta situación por la que atraviesa y refrescarle la memoria a todos para que no vuelvan a votar a ese modelo de entrega que tiene este partido que encabeza Macri. Marcelo, ¿cuánto fue el acatamiento a nivel nacional de esta protesta? No, todavía no sabemos porque estamos en contacto con los demás compañeros. Hay compañeros que están queriendo salir, que quisieron, pero bueno, a veces los jefes, los directores no lo dejaron salir. Yo creo que están desinformados, no saben de qué se trata. Vamos en contra del fondo porque es el único responsable. Vamos contra el gobierno de Macri, que ha sido quien nos entregó al país. ¿Hasta qué hora van a permanecer aquí, dijeron? Hasta las 13, calculamos que vamos a estar. Muchas gracias, Marcelo. Gracias a vos. Bien, allí escucharon ustedes las palabras de Marcelo Sánchez, del gremio de ATE, confirmando que hasta las 13 horas se va a realizar el cuente aquí en el Puente Lucas Córdoba. Bueno, perfecto, muchas gracias, muchas gracias, David. Un día agradable, pero la protesta está, la marcha está, ¿no? Bueno, hubiese sido importante preguntarle, lo dejamos para la próxima, a Sánchez qué opina de lo que pasó en ATE. No es el mismo gremio, pero bueno, simplemente para conocer su opinión. Gracias, David. Feliz Día de la Patria para mañana. Un abrazo. Yo tengo que hacer el pregunto, ¿no? A ver, te decía, ¿querés preguntarle? Bueno, ya está nuestro compañero. Bueno, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Lo dejamos para después, entonces. Bueno, gracias, David. Feliz Día de la Patria para mañana. Que la pase hermoso, usted y su familia. Salud. Salud a ustedes, gracias. Muchas gracias, David Juárez, directamente desde el Puente Lucas Córdoba. Hay corte, evitar circular por ese sector. Si tiene que ir a la banda, ineludiblemente deberá dar la vuelta por San Cayetano o por Alderete. Esta es la situación a este momento. Mensajes y continuamos. La foto de la gente que nos envía y, por supuesto, con este hermoso, hermoso, hermosa vestimenta. Los vemos todos los días. Saludos a JJ. Ate corta las calles como si nada y nadie del gobierno dice nada. Nuestros gobernantes no salen a favor del pueblo cuando necesitan el voto. Qué desgracia, Tucumán. Dios mío, dice el texto de este mensaje. ¿Este hombre vive en Venezuela o dónde? Ellos son los planeros y dicen que vayan a trabajar los pañuelos verdes. No, no tiene que ver nada, que ver los pañuelos verdes. Ate se identifica con el color verde. El escudo de Argentina. A ver, para Catar. A ver, ahí está. Esto es así. Ahí está. Este es el escudo de Argentina. Dice el texto para Catar. Bueno, ahí está. Muchas gracias. Nos vamos de la protesta en el Puente Lucas Córdoba rápidamente. También hay más protesta. En este caso, en calle Catamarca al 700. Allí está Gonzalo Vera. Gonzalo Vera, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, compañeros. Estamos ahora en Catamarca y Santa Fe casi. Catamarca al 800, donde se está efectuando una manifestación de parte de un sector del gremio de camioneros. Hubo la semana pasada algunos hechos de violencia. Cuando Ricardo Cerda, un candidato a delegado, vino a hacer un trámite aquí. Recibió agresiones. Y vamos a hablar con él y con Julio Flores, que es uno de los candidatos en las próximas elecciones. Buen día, ¿cómo te va? Contanos qué es lo que pasó. Bueno, yo el viernes vine a Incribíne para postularme para delegado del transporte. Cuando yo vengo, me hago anunciar acá y me abren el ascensor. Me habilitan el ascensor para el sexto piso. Cuando yo llego allá al sexto piso, cuando salgo, me sale de atrás César Torres, que es el secretario general, insultándome, agrediéndome verbalmente. Cuando miro para atrás ya tenía cinco personas más que son miembros de la comisión y es ahí donde me pega César Torres en la cara. Me empiezan a pegar, me voltean en el piso, lleno de sangre. Y los papeles que traía para la inscripción, los rompió él mismo, César Torres, y lo tiró al cesto de la basura. Y insultándome, agrediéndome y amenazándome a mí y a mi familia. ¿Por qué motivo decía él? ¿Nadie se puede postular? ¿Cuál es la postura de él? Lo que pasa es que nosotros, yo particularmente, nunca he estado de acuerdo con sus gestiones. Es un total desamparo hacia todos los choferes de larga distancia acá en Tucumán. Están desamparados. Bueno, Julio Flores también va a ser uno de los candidatos opositores a César Torres. Bueno, acá apoyando al compañero. ¿Y qué opinión te merece todo esto que está pasando? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Buenos días? Bueno, nosotros estamos acompañando al compañero, repudiando este acto antidemocrático. La verdad que lo que sufrió el compañero el viernes pasado fue un ataque brutal, salvaje, que no debe pasar jamás. Nosotros, como dirigentes, debemos responder y estar a la parra de trabajo, defenderlo, luchar por ello y no golpearlos. Nosotros venimos denunciando muchos hechos. Hasta también de jadez muchas empresas. Como te cuento, algo muy cercano que pasó hace poco, la semana pasada, el lunes, el transporte 9 de julio tuvo una situación donde los compañeros necesitaron el apoyo del gremio. El gremio no fue, no lo representó. Hoy los compañeros pueden sufrir la pérdida de su jornal. Y este hecho es lo que queremos decirle a todos los trabajadores. ¿Qué es lo que pasa en Tucumán? Pegarle a un compañero, esta gente perdió la línea del sindicato. Eso no se debe hacer jamás. Y eso es lo que repudiamos. ¿Cuántos afiliados tienen los camioneros? A ver, ustedes están pretendiendo ser la alternativa. ¿Qué diferencia pueden hacer ustedes con los que están ahora? Mirá, nosotros todavía no tenemos la cantidad exacta de afiliados, porque el sindicato nos niega toda la documentación. Hacemos presentaciones, pedidos de estatuto, pedidos de fecha de elecciones. Y no nos entrega nada. Por eso te puedo decir que somos más de 5.000 afiliados seguros. Pero exacto, exacto, ya lo sabremos cuando se le dé la gana y no pueda brindar la información que necesitamos. Nosotros queremos participar en una elección democrática, libre. Y eso es lo que siempre estamos exigiendo. En el caso puntual de la agresión, la denuncia ya la hicieron. ¿Cómo está ese tema? ¿Está en la justicia? Así es. Todo se presentó, el compañero hizo su presentación, digamos, en la comisaría primera, lo cual ya tomó en fiscalía la denuncia, así que ya se lo hizo todo el proceso. Finalmente se pudo entregar la candidatura. ¿Cómo está el tema? Más allá de lo que pasó ese día, ¿pudiste venir otro día? Y no, 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 no he podido presentar nada. Y tampoco me voy a presentar. ¿Por qué? Porque no tengo representantes, no tengo la garantía de la transparencia en las elecciones. Si son ellos los que manejan las elecciones. ¿Están ustedes...? Ellos manejan la urna, ellos manejan todo. ¿Están ustedes aquí hoy? ¿Tuvieron algún diálogo de parte de la gente de acá? ¿Volvieron a tratar de agredir? ¿Pasó algo? No, no, no. No tenemos ninguna parte, digamos, comunicación de la gente de acá del gremio. Así que nos encontramos aquí. Aquí estamos y acá estaremos, si es todo lo necesario, estaremos repudiando este acto y esperando que, obviamente, den explicaciones de por qué trataron al compañero de esa manera. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ahí estaba Ricardo Cerdas, Julio Flores, del gremio de camioneros. Bueno, esta denuncia grave, ¿no? Una agresión cuando venía a ejercer su derecho democrático de ser candidato. Obviamente, bueno, tendremos que consultar a ver si quieren hacer alguna declaración desde la parte oficial del gremio. Pero bueno, así están las cosas, ya están las justicias, ahí vemos las fotos, cómo quedó el señor Cerda y la denuncia también. Así que así están las cosas acá en Camioneros, Catamarca al 800. Veremos cómo sigue esto. Bueno, gracias, gracias, Gonzalo Vera. La violencia... ¿Cómo están los gremios, no? No se puede tolerar. A ver, si vos le preguntás a Torres, ¿qué va a decir? Que no le pegó, que se cayó en el ascensor. Claro, si no hace la denuncia como corresponde, o sea... Mirá que aquí hubo ascensores que cayeron. Claro, ¿no? Si no hace las cosas como corresponde, va a seguir negando a Torres, ni va a hablar, ni va a decir, yo no paso nada, aquí se cayó en el ascensor. Es nada, seguro que no me funciona. Claro, imaginate. Pero la violencia, ninguna de su forma. Yo cuando pasan estas cosas, habría que decirle al acusado si le gustaría que a su hijo le hagan eso. Exactamente. Nada más. Lamentable que se manejen así. Por eso muchos gremios, no todos, porque tengo la suerte de conocer muchos gremialistas, muchos gremios tienen esa fama de mafiosos, de autoritarios, de pendencieros, porque pasan estas cosas. Cuando en realidad el gremialismo tiene un fin importante, ya lo dijo Joe Biden, presidente de los Estados Unidos. Los Estados Unidos se hizo con la clase media y con los sindicatos. Así se hizo Estados Unidos. Claramente. Y aquí también. Pero bueno, las malas artes no te llevan a ninguna parte. Daniel, ¿qué más tenemos rápidamente? Muy bien, reiteramos esta noticia confirmada a la visita del presidente de la nación, Alberto Fernández, para el próximo jueves acá a la provincia de Tucumán. Rápidamente nos vamos con el compañero Mauro Caballero, que estuvo con el ministro de Seguridad de la provincia. Un saludo para ustedes, para toda la audiencia. Ahora escuchamos la palabra del ministro de Seguridad, Eugenio Aguero Gamboa. Donde estuvimos charlando la situación que tiene la comisaría de San José, la comisaría de Marticol, la posibilidad de poner un destacamento dentro de lo que sería el predio de Radio Nacional. Bueno, se va a seguir charlando, vamos a hablar con algunos legisladores que también están interesados en poner ahí un centro, digamos, un destacamento. Si bien ahí tienen parada, la motorizada de Yerabuena tiene parada en ese lugar. Bueno, la intención es seguir trabajando con respecto a la seguridad. Y bueno, como venimos trabajando juntamente con la gente de Yerabuena, con tanto los concejales como con el intendente y el secretario de Seguridad, avanzar en este proceso de llevar seguridad a los tucumanos. Así que, bueno, eso tenía el fundamento de esta charla. ¿Es viable este pedido, ministro? Y bueno, recién estamos empezando las charlas. Ellos tendrán que hablar con el consejo, luego hablar con el intendente, ver esto. Así que, la verdad que nosotros creemos que sí, pero bueno, todo va a depender. Hay que charlarlo, seguirlo viendo. De todas formas, nosotros vamos a seguir trabajando y en vez de... Van a seguir los motoristas teniendo parada en ese mismo lugar. Más allá de que haya un destacamento o no. Ministro, centenares de cadetes o de repartidores ayer se han movilizado en Plaza Independencia. ¿Qué análisis se hace sobre esto? ¿Van a haber reuniones para poder charlar sobre la seguridad para el sector? Sí, teníamos programado una reunión para hoy a las 9 de la mañana, pero bueno, el representante del gremio me manifestó que se encontraba con tose en estos momentos, que estaba enfermo, digamos, no se sentía muy bien, así que la hemos pasado para el día jueves, creo. En la jornada de ayer se mantuvo reuniones en Comisaría Tercera por lo ocurrido en el fin de semana. ¿Hay alguna noticia acerca de lo sucedido? Son reuniones que se van realizando porque se reforzó la seguridad en la misma Comisaría Tercera, se hizo una revisión completa de la instalación de la Comisaría y bueno, son normales estas reuniones, sobre todo para evaluar la situación de lo que ha pasado, ¿no? O sea, hay que mirar siempre un poco para atrás, ver cuál ha sido el error, cuál ha sido, dónde se ha cometido un error o si no hubo un error, cuál fue el accionar para ir mejorando. Son reuniones de trabajo normales. Ministro, ¿cuál es la posibilidad de que exista algún tipo de complicidad policial? Digo, en estos casos que son recurrentes de fuga, ¿se investiga también a los policías de las comisarías? Yo creo que en este caso no hay una complicidad policial, eso por un lado es una apreciación personal, pero sí, la Fiscalía tiene la obligación de investigar tanto al personal policial como a las personas que se han evadido, ¿no? Incluso como fue un día de visita, también la Fiscalía investiga a todos los familiares que fueron también ahí. Ese es el procedimiento de una investigación. No dejan afuera ninguna hipótesis y de ahí se parte la investigación. Por eso es que actuó criminalística también en el lugar del hecho, así que la Fiscalía no deja ninguna hipótesis afuera. Por el momento solamente se acuerda. Muy bien, compañeros, ahí escuchamos parte de la conferencia de prensa que está brindando el Ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa. Sin más que agregar, adelanto a ustedes. Muchas gracias, Mauro Caballero. Rápidamente voy con los mensajes y luego conectamos con Fabián Córdoba en Exteriores. Buen día para todos. Ahí en Más Noticias es de conocimiento público de que se fugaron 8 detenidos de la Comisaría Tercera. ¿Cómo es posible que 8 delincuentes se fuguen? ¿O no hay controles sobre los detenidos o los que se fugaron? La verdad no entiendo. Señora Laura, usted dice, debe leer todos los mensajes de los televidentes y respetar las diferentes opiniones. Bueno, ahí está el mensaje. Y justamente el Ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, habló sobre la fuga de estos detenidos. Soy Manuel de Tafí Viejo. Los gremialistas como los políticos viven del que trabaja. Por eso se aferran al cargo. Plata fácil y gran vivir. Buen día. Como siempre, excelente el programa. Sigue la joda en este país. Dice otra vez el aumento del combustible. Aumentará todo, como siempre, unas lacras los políticos que tenemos. Invitamos a la comunidad. Bueno, buen día para Orellana, dice. Los mensajes también, haciendo alusión a la visita del intendente. Y esto, el afiche. Mirá el afiche del 25 de mayo. Lo que es ser mamá y preparar estos afiches para la festividad de la Revolución. Y las docentes también, en casa. Así que los papás y las mamás también. Señora Laura, por favor, dice, lea los mensajes. Lea los mensajes que le conviene, dice. El gobierno de turno. No, 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 no. Es mensaje para el intendente de Fama y ya. Dice, se refiere que hay lugares para todos. Para Jaldo Manzur se refiere a sumar votos para ganar como sea. Ahí está. Leemos todos los mensajes. Ahí está mi bella Justi que nos mira todas las mañanas. Ahí está con su gorrito. Bendiciones para ella en la mañana fría de Tucumán. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Laura. Aquí damos todas las opiniones. Lo que pasa es que, bueno, algunos textos son demasiado largos. Si es sin agresión y son prudentes, podemos leer. También sería bueno que los que se animan a descalificar den su nombre. Que pongan el número de documento. No va a estar mal. Voy con el cachorro López y la información deportiva. Para hablar en esta oportunidad del fútbol del ascenso de la Liga Tucumana, que también nos ha entregado muchos partidos en una nueva fecha. La fecha número 4. Y vamos a ir al repaso de los goles. Hay muy buenos goles en el ascenso de la Liga Tucumana de fútbol como el primer gol de Talleres de Tafí Viejo. Atención con este gol. Vamos a abrir seguramente el segmento con este partido. Lo que ha sido el triunfo del equipo tafiseño. Y atentico en este gol. El primero, Cortés. Y un verdadero golazo. Luciano Cortés que la para de pecho. Y la clava desde la mitad de la cancha. 1 a 0. Va a marcar también Iván Cuello. Para Talleres de Tafí que le ganó 4 a 2 a Garmendia. Llegará, en este caso, la sanción del penal. Y el gol de Daniel Corbalán, que se hace cargo de la pelota parada. Luego llegará el tercero del partido. Y un golazo de Miro Jeda para poner arriba en el marcador al equipo. Tafiseño 3 a 1. Y va a marcar también Franco Delgado. Para en este caso, poner 4 a 1 arriba a Talleres. Llegará el descuento para maquillar un poco el resultado. El tanto de Guillermo Sierra. 4 a 2. El triunfo de Talleres de Tafí Viejo. Nos vamos a ir a ver el triunfo del Eudoro Avellaneda de Los Ralos. Que le ganó al Ateneo por 2 a 1. Comenzaba ganando el equipo de Alderete con el gol de Ariel Rodríguez. Llegará de cabeza. Cruzando. En este caso, la pelotita Gastón Amaya. Para la igualdad en el marcador. Y Pablo Concha marcará el segundo del partido para el triunfo del Eudoro Avellaneda. Partidazo de la Florida y San Fernando. Igualdad en el marcador. 2 a 2. Va a marcar Ángel Galván en dos oportunidades. Para el verde de Leales. Galván nuevamente marcando aquí. Capturando el rebote dentro del área. Lo ganaba el equipo de San Fernando. Pero la Florida buscará, buscará. Y encontrará los goles. Con Fabricio Rodríguez. Y con Leonardo Aragón. Ya en el tramo final del partido. La sanción del penal. Cambio por gol. Aragón marca para la Florida. Fue 2 a 2 este encuentro. Ganó Fundación Mapa. Le ganó a Cruzalta. 2 a 1. Agustín Ortiz. Y Enzo Padilla. Van a marcar los goles para Fundación Mapa. Mientras que Eduardo Segura va a marcar para el equipo de Cruzalta el ascenso de la Liga Tucumana de Fútbol. En más noticias. Vamos a ir a ver ahora el triunfo de Ingenio Viejo. Que jugando de local le ganó al Social Mercedes por 2 a 0. El gol de Juan Galván. Para la apertura en el marcador. Y va a marcar el 9. Franco Nieva. Para el triunfo 2 a 0 de Ingenio Viejo. Y vamos a cerrar el informe con el triunfo de Concepción Fútbol Club. En la Perla del Sur ganándole a Unión Cibosca por 2 a 1. Mario Bravo. Abría el marcador para la visita. Llegará el primer tanto de Brian Macías. Para la igualdad en el marcador. Y el propio Macías va a marcar sobre el final este segundo tanto. Para el triunfo de Concepción Fútbol Club. En lo que le respecta al ascenso de la Liga Tucumana de Fútbol. En el transcurso de una nueva fecha. La fecha número 4 como siempre con todo el fútbol tucumano. En más noticias por América Tucumana. Y del deporte nos vamos a exteriores. Porque allí está precisamente Fabián Córdoba. Fabián, ¿cómo te va? Buen día. Buen día compañeros. Bueno, nos encontramos ya en 25 de mayo. Isa Martín. Porque acá están concentrando policías autoconvocados retirados. Que están pidiendo, exigiendo lo que es la deuda jubilatoria. Estamos por hablar con representantes de todo esto. Bienvenido, ¿cómo le va? Sí, buen día. Soy acá primero 10 retirados de la policía. Nosotros estamos nuevamente reclamando. porque nos mintió. Nos mintió realmente el ministro y toda la gente que salió a hablar hace dos meses con nosotros. Porque nos dijo que para junio ya se nos iba a hacer efectivo el aumento. Y la gente que está cobrando una anticipada, viene a ser que cobra un mes adelantado, se da cuenta hoy que el aumento no está. No está en junio y en más. Ya salieron los descuentos del subsidio salud. Que no tiene nada que ver porque el subsidio salud es por porcentaje. Si hay un aumento, se aumenta el subsidio. No hubo aumento y encima se nos descontó este mes más plata para el subsidio. Y bueno, y ese es el descontento que hay. Y encima tenemos que venir nosotros que estamos enfermos. Él le hace en diálisis, al compañero. Yo soy discapacitado. Tengo que venir yo de allá, de la cama, me he levantado a venir. Porque los compañeros que estaban luchando por nosotros están siendo amenazados. Que no corten la calle, que no vengan a reclamar. Nada, porque si no, lo van a meter presos. Esa es la palabra que nos dicen a nosotros hoy. Que no reclamemos nada. Que la policía no tiene que reclamar porque si no, lo van a meter presos. ¿Fue ahora? Ahora, hoy. Por eso no está la gente que nos venía representando. Ahora, a mí hace tres años, yo ya estuve preso por el mismo tema este. Yo ya estuve preso con la viuda, que también la tenían tres, cuatro años sin pagarle. A mí discapacitado me tenían dos años y medio sin pagarme. Y me he tenido que venir a la plaza. Y cuando he venido acá, me metieron preso ahí en la comisaría primera por el tema este de reclamar. Así que entonces, pueden venir cualquier persona reclamar, menos un policía. Y nosotros no venimos a tirarle bombas, no venimos a romperle nada. Únicamente venimos a pedir que se nos dé lo que ellos nos han prometido. Nada más. ¿La deuda de hace cuánto viene y cómo van a seguir con todo esto ustedes? Lo que tiene, la deuda esta, viene a ser, hace años que nos vienen, los aumentos que vienen siendo, vienen siendo el negro para los efectivos. Así que, ¿qué quiere decir? Que a nosotros no nos corresponde. A los retirados no les corresponde cuando los aumentos son en negro. Los aumentos cuando son en blanco van al pasivo. Pero como a nosotros no nos correspondía de año, ahora por fin estamos reclamando esto. Estamos reclamando que todos los aumentos que haya sean en blanco para que nos corresponda a nosotros. Al final estamos cobrando ya 5, 6 aumentos que no venimos cobrando. Ahora porque venimos a reclamar, no quieren meter presos. ¿No tuvieron tampoco respuestas de parte de acá, de las autoridades del gobierno? Y si esa es la respuesta. Que si seguimos reclamando, nos va a meter presos. Y supuestamente que hoy se iba a juntar con el gobernador a preguntarle cuándo iba a salir el aumento. Porque ¿qué es lo que pasa? El gobernador tiene que ponerle la plata a la ANSES. Así, en criollo te lo digo. Tiene que ponerle la plata a la ANSES para que la ANSES nos pueda depositar el dinero para nosotros. Para que cobremos septiembre, creo. Vienen haciendo siempre esta jugada ya desde hace rato, desde que nos hemos jubilado mucho. No es de ahora. Vienen de hace rato, con las demoras. A vos te vienen, te aumentan, ponenle en marzo, le aumentan al activo. Y el pasivo va a cobrar en septiembre, octubre. Sí, te dicen, bueno, pero te pagamos la diferencia, todo lo que quieras, pero ya la inflación te ha comido. La diferencia te ha comido todo y vos te cagas de hambre hasta septiembre. Y no es así. Usa los fondos para pagarle a otra gente. A otra cosa. Se ha usado los fondos para pagarle a los de UTA, a los de transporte, saliendo de la caja de la policía. Al señor jefe de policía que ha prometido, al que es saliente, ha pedido un millón de pesos y su jefe han pedido un millón de pesos para que le paguen de vacaciones. Y ellos ya le están autorizando en el tribunal de cuenta, en dos meses, ya le están autorizando para que le paguen. Y nosotros, no, no, seis años y no le pueden pagar la licencia. No le pueden pagar la licencia. Te ponen traba de cinco licencias que te deben que quieren pagar una sola. Una sola. Y no puede ser. Aquí el despasaje que está habiendo de los sueldos de los jubilados, despasaje, nosotros vamos a cobrar directamente cada seis meses después que ha habido el aumento. Y la plata ya no es la misma. El despasaje está habiendo ya miseria para nosotros. Bien, muchísimas gracias. Gracias. No, gracias a ustedes. Volvemos con ustedes, compañeros. Y bueno, desde acá los policías autoconvocados están pidiendo lo que es la deuda jubilatoria y que se le exija, le exigen a la gente de acá de Casa Gobierno para poder llegar a algún acuerdo, a alguna solución. Muchas gracias, Fabián, muchas gracias. Bueno, la realidad, cuando vos te jubilás en este país, te volvés invisible. En este país llegás a cumplir, te jubilás, los 60, la mujer, te volvés invisible, no te da bola nada y nadie te ve. Es así. Entonces, como no son una fuerza productiva, para muchos creen que no existen. Este es un problema de la sociedad, no tan solo del gobierno. El gobierno no le paga la gente. Me acuerdo, Carlos Romano y todos los jubilados de aquellos del banco residual del Banco Provincia, lo que tuvieron que andar años y años para que le paguen lo que era de ellos. Sencillo. ¿Por qué? Porque te volvés invisible. Rápidamente, dos mensajes y estoy con Sandra Puente. Las fotos que acontece el 25 de mayo, ahí está la fotito de este pequeño vestido de caballero y dama antigua. Y por otro lado, dice el equipo de Más Noticias, que atiende el teléfono que está cortando el puente, ¿qué le pasa? Otros mensajes, lean por favor mis mensajes, buen día. Tanto ataque a Tepe, miente la jubilada anterior, se hizo mucho, complejo deportivo, arreglo y ampliación de la hostería de Tafí del Valle. Dice, da pena que los docentes estén mintiendo. No, no, sí, de que hicieron, hicieron. Con lo que le corresponde. No han hecho nada que no corresponda, pero también han arreglado con el gobierno para no hacer un paro, para no decir nada, arreglar cosas que, bueno, todos sabemos lo que pasó. Señora Sandra Puente y el barómetro o el observatorio económico en Más Noticias. Gracias, Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos mediodías a todos ustedes. ¿Qué tormenta la que se armó ayer en horas de la tarde? Ni Granizo hubiese protagonizado tal vez la situación tan volumitosa que se dio ayer durante la tarde cuando se conoció a través de la red del pajarito que Feletti había renunciado. No pasó ni media hora, ya todo el mundo sabía quién era el que lo iba a reemplazar. Y estamos hablando de un hombre, un economista, obviamente, muy joven, tiene 39 años, él, y es de la misma escuela del ministro Guzmán. Es por esto que hay, nuevamente, podemos decir que la grieta existente entre lo relacionado con el kirchnerismo duro y todo lo que tiene que ver con Alberto Fernández, es la grieta, señores, en vez de acercarse, en vez de cada vez tratar de desaparecer, se endurece y se aleja más. Así que, bueno, la salida de Feletti, porque había las razones cuáles son. Feletti un poco se molestó porque el presidente Alberto Fernández, intentando tener una puja mucho más dura todavía contra Cristina Fernández, dijo Feletti, la Secretaría de Comercio, mejor dicho, va a pasar ahora a manos del Ministerio de Economía, cuando antes dependía de Culfas, que es el Ministerio de la Producción, donde también había algunos resquemores, porque son ministerios que responden claramente a la mano dura, permítame que le diga así, pero usted saque sus propias conclusiones, de Alberto Fernández. Así que, bueno, todo esto pasó, ahora tenemos un nuevo secretario, pero, 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 la gran preocupación está más allá de los nombres, más allá de las figuras, de todo lo que tengan acumulado en sus currículum y todo esto, porque ya el empresariado argentino está preocupado. El 7 de junio, más allá del cambio de figuritas y todo esto que estuvo pasando en las últimas horas, el 7 de junio es la fecha clave para rever el tema vinculado a Precios Cuidados, el último plan que había lanzado Feletti y que obviamente fracasó, porque todo el mundo, desde el comienzo, había señalado que era un programa que no era lo bastante sustentable como para poder mantener y la inflación nunca la frenó, al contrario, la inflación siguió creciendo, creciendo, creciendo. Así que los empresarios argentinos, por lo menos los más importantes, un grupo reunido en la COPAL, ya comenzaron a tener diálogos internos y ver qué va a pasar con este nuevo secretario de Comercio, cuál va a ser el modo de trabajo y de qué modo van a poder organizarse. Señores, inmediatamente vamos a ver qué es lo que pasa con la moneda norteamericana. Está preocupado, ¿no? Saca cuentas, saca la calculadora. ¿Sabe? Es muy increíble la cantidad de gente, gente que por ahí podemos llegar a decir de un buen pasar, que está saliendo a vender dólares, es decir, que sus propias arcas se le están achicando. Así que esto llama la atención. Sigue subiendo el dólar. Sigue subiendo. A esta hora está a 207 pesos. Recordamos, son 50 centavos nada más, pero la política esta del cerrucho que le vengo describiendo, sube, baja, baja, sube, sube y baja, la va teniendo. Ayer había cerrado a 206 pesos con 50 y a esta hora, miren ustedes en la pantalla, allí está el precio de la moneda norteamericana paralela. Si usted, así dos líneas, hablo de los nuevos billetes que fueron anunciados con bombos y platillos en la jornada de ayer, recién lo vamos a tener corriendo, digamos, en circulación, por ahí del mes de diciembre. Así que ya no van a tener valor, Juan. Ya no van a tener ningún valor. Esa es la gran crítica que tienen todos. ¿Para qué una inversión tan grande? Si, por ejemplo, el billete de 50 o el billete de 100 pesos, en realidad tendrían que ser monedas. Gracias. Hasta mañana. Feliz Día de la Patria, señora. Feliz Día de la Patria para todos. Mensaje, Laura, y nos vamos. Bueno, confirmar que mañana, a pesar del feriado, habrá vacunación contra COVID-19 aquí en Tucumán, en los nodos habilitados. Reiteramos, pese al feriado, mañana habrá vacunación de COVID-19 en todos los nodos de vacunación. Pasen mis fotos, dice el mensaje. Ahí está la paisanita más bella, ya la habíamos pasado. Ahí está fotito. Pero no olvidarnos, Juan, ¿quién presentó el informe de la señora Sandra Puentes? Ahí estamos. Club Capelli, plan canje. Aprovechá el plan canje en Club Capelli. Podés llevar a cualquier sucursal, desde tu meica vacío hasta tu secador roto. Y Club Capelli te reconoce dinero para que puedas... ...en redes sociales. Hace milagros, Capelli. Sí. ¿Qué dicen ustedes? Hace milagros. Señoras y señores, vamos. Con mi presentación. Cachorro. La presentación de la información del cachorro con el locro popular que van a realizar los amigos de Corsario. Vamos, Corsario. Los amigos de Corsario, a ver si tenemos la placa allí en pantalla. 25 de mayo, locro familiar, el plato 400 pesos. 90 de heridas, pulsudo, claro. Salvaje. La familia debe traer sus platos y cubiertos. Esto, por supuesto, tiene que ser para los muchachos del club, para poder acompañar, para poder ayudar. Y ustedes, los piratas, estamos de fiesta. Exactamente. Lomas de Tafí, Cipre y Natalio Mirkin, altura Camilo del Perú, 1700. A partir de las 13 los esperamos. El gran locro de los amigos de Corsario. Así que para mi amigo Néstor, un abrazo grande. Y mañana seguramente estamos ahí en el locro. Bueno, para todos los amigos que tenemos en Corsario, gracias. Para Edgardo Décima. A ver, cachorro, voy para New York. Le digo a New York. Primera división, rápidamente. Primera, San Lorenzo del Fin Gallo, San Martín. Lastenia Atlético, Tucumán. New Yorko con San Juan. En el ascenso, Olvois, Tucumán Central. 20 de junio, Central Córdoba. Y Santa Bárbara, Fama y Ya. Los partidos que tendremos para la jornada de hoy. Muchas gracias. Hasta mañana. Feliz Día de la Patria, señora Laura Trejo. Feliz Día de la Patria para todos. Con las imágenes nos vamos a ir con las postales más bonitas. La escarapela. Ahí está. La escarapela que estamos usando todos nosotros. Así que muchísimas gracias a la gente. Y esta escarapela que la hizo ella. Mirá, lo que es el ingenio. Un cartón, un cartoncito. Ahí está. Felicidades. Viva la Patria. Para todos los tucumanos y tucumanas, Feliz Día de la Patria para mañana, Daniel. Título que nos vamos. Viene Fernández. Último programa usted. Último. ¿No viene el miércoles ya? No, mañana no, jueves tampoco. Nos vemos el 11 de junio. Nos vemos en Wembley. Nos vemos desde ahí. Bueno. Si Dios quiere. Si Dios quiere. Muchas gracias. Por su amable atención, muchas gracias. Feliz Día de la Patria para todos. Un minuto de reflexión en algún momento durante el día. Hagamos Patria. ¿Se acuerdan cuando decían? Hizo Patria. Hagamos Patria. Sacamos la bandera. La pongamos ahí. No solamente para cuando juega la selección argentina. No seamos giles. Querramos en serio a nuestra patria. ¿Quiénes son las patrias? Nosotros. Los que están a la vuelta. Tu casa, tu lugar, tu pueblo, tu historia, tu padre, tu madre. Señoras y señores, por ello. Muchas gracias. Hasta el próximo jueves. Hasta el próximo jueves. Hasta el próximo jueves. Hasta el próximo jueves.